Llorar tal vez. Yo no tengo a la micha, güey. Ya lo voy a dejar aquí, güey. Lo voy a dejar en 20. En 22. En 23. ¡Ay, güey! ¡Ay, tu madre en tu padre! Este es mi Sergito. Gracias por la reacción, Sergio. Love you, bro. ¡Está, no! ¡BRO! ¡Está, sí! ¡Esto tío te perdió por negligencia y yo ganó, creo, en la financiación! ¿Cómo estás, Maddy? ¿Cómo andas? Buen día tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida seas. Creo que me ayudan mucho dejando el likeazo, ¿eh? Me encanta, me enoja, me enjaja, güey. Todo eso. Todo eso sirve. Ando rápido más por ahí. ¡Ve, Iván! ¡Ve, Iván! ¿Y todo este tiempo de caldera que hiciste? ¿Qué? Saluditos, saluditos, mi Sergio. Te mando un abrazo, eh. Te mando un abrazo, hermano. ¿Qué verdad? No, no, no. Yo lo voy a hacer, hermano. De jugar en las noches con el Michaelcito, nomás. Apex, ojo, güey. ¡Hombre! Sí, vivo el Michaelcito. ¿Eh? Sí, vivo Michaelcito. ¿Eh? Sí, güey. ¿Más vivo con el Sabroncito? Sí, yo he jugado con él, también en las noches. ¡No mames! No, no sabía, güey. Lo último que supe es que le debía $3,000 a Facebook. Eso es lo último que supe. Ah, directo de Margarita. No, tranquilo, tranquilo. Sí, güey. ¡No! ¿Por qué no jugaste caldera? ¿Por los torneos que había? Porque no me gustaba ya el... Ya lo aburrió. Puro Bencho jugaba a torne... Ah, ¿qué dijo? No, güey. No, sí, está ahí. Había mucha feria, güey. Eso sí, había mucha feria. No, nada, lo digo por eso. Mira, güey, se lo voy a poner en el guente. ¿Ve? No. ¡No! ¡No! ¡Güey! ¡Güey, no! ¿Qué le pasa, güey? A la gente... No, les valió, güey. Ah, ¿y dos, güey? Gracias por la compartida, Smady. Gracias a la... Gracias a la vez por el like, Julio. A la copa. ¡Güey, güey! ¡Güey! ¡Ay, güey! El game chat y el proximity, güey, es lo mejor que le ha pasado, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Shit! ¡Oh, my Jesus! ¡Durin! ¡Ah, sí! ¡Ah, otro menso, güey! ¡Ah, se mueve! ¡Hombre, dude, boludo, velocity está, güey! ¡Fue, me voy a un c***o! Eh, arriba, no, bueno, hombre. ¡Ah, la p***a, güey! ¡Enfrenta de mí! ¿Sí? ¿Está weak? ¡No mames! ¡Yo ya estoy! ¡Bájelo, bájelo, bájelo, bájese, perro! No sé, güey. Mi instinto me dice no vayas a pelear cuatro batos. ¡Ah, me voy a un c***o! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Ay, güey! ¡Son dos acá! ¡Son tres, son tres! ¡Lo está reviviendo, güey! ¡Oh, my God! ¡Pasó adelante! Eh, creo que fue reviviendo. ¡Ah, a ver, a ver, a ver! ¡Ah, a ver, a ver, a ver! ¡A Maddie, a Maddie! ¡No tienes el gol! ¡En el grado! ¡Provechito a mí, Maddie! ¡Provechito a provechito! Muchas gracias. Gracias por la reacción. ¡Cabrón! Me maté con mi propio Vipresi, güey. No les quería decir, güey. No les quería decir, güey. No les quería decir, pero me maté con mi propio Vipresi, güey. ¡Oh! ¡Let's go, Vipresi! ¡Oh, my God! ¡You fucking idiot! ¿Qué? No, tú no, Vipresi. ¡Puede, what? ¿Pero por qué le hice a Vipresi? ¡No, me estoy muerto! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡Gemtex out! Güey, ayúdame, Max. ¡Chinga, tú! ¿Qué es el puto perro clown? ¡Pero payaso, mi cabrón! ¡Nice! ¡No! ¡El Jules! ¡A ver mi Jules! ¡Venga, Jules! ¡Venga, Jules! ¡Venga, Jules! ¡Voy, no, Jules! ¿Dónde vamos, güey? ¿Habamos esto? ¡Ay, mi compa! ¡Valeando cuaturas, güey! ¡Jajajaja! ¡Hay que hacer eso! Creo que no se mueve, güey, no se mueve. ¡No se mueve, no se mueve! ¡No se mueve, no se mueve! ¡Faltan los otros damage! ¡Tú vi banca, güey! ¡No mames, güey! ¡Soy el mejor jugador de alguna que hay, güey! ¡Cien por ciento, eh! ¡No fake, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Extra. Mande. Hola. ¿Eh? Hola. Hola. Hola, Extra. ¿Cómo estás? No estás chingando. ¿Pero por qué no hablas así? ¿Verdad? No estás chingando. ¿Cómo estás chingando? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No estás chingando! ¡Un drone! ¡ Estoy muerto! No, estoy muerto, hermano. Están rocheando como si hubiera un mañana. ¡Ayuda! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Estoy muerto! Solo Xaber ¿Puedes hacer tu monitor, Merik? Dale, papá. Gracias por el like también de Iván y gracias por las compartidas, Madik. A ver... ¿Los siguen teniendo o qué? Sí. Falta uno aquí. ¿Lo vas a hacer o no? Ahí está, ese fall que me mató. ¿Tienes chalequito? Ufa. ¡Me lleva el cuerno, güey! ¡Viper! Te juro que pensé que era Viper. Te juro que pensé que era Viper ese, güey. Todavía lo escuché en el headset y le dije a Max, hay uno aquí close, güey. Y nada más escucho. ¡Ayúdame, chavito! A ver, deja arriba al Max. Me he encontrado la manera. ¿Hiciste el glitch de los JVs extra o no? No, ¿verdad? No, porque revivé a Max y me quedé sin mono. True, true. True. Acabo. Ya está, Max. Muchas gracias, Ricardo. Podemos comprar... armillas. Una armilla, güey. Ah, les dejo las tres. Eh... Está bootado, güey. No sé qué, güey. Si tú no sabes, yo me lo compro, güey. Ah, sí. Pura B. What the... Why the hell, bro? Este... Vamos a hacer otro contrato de cash. Ah, mira. Nice. Nice. Nice, nice. Dropping armor here. No. Dropping armor here. Me gustaría jugar el modo... Me gustaría que me tiran a quads el modo de reclutar gente, güey. Traería de un perro. Que podríamos traer un team de ocho, güey. Nada más en DMC, ¿no? No, no. Se puede también en el normal. Ni de pedo. O sea, en el de trigo, sí, sí. Eh, güey. Deja mi loot extra. No mames, vete al hotel el tuyo, güey. Hay tres más. No, córrele, güey. No mames. Una perra, caja. ¿Quién soy, güey? ¿Quién soy? No mames. No mames. He encontrado la manera. Voy por la derecha. Baloncito. Xbox One, aunque sea. Sí, güey. Sí, sí, sí. Güey. 100%. La verdad es que yo cuando jugaba en consola, güey. Eh, yo... Vas a ver cómo te cambia la... La hora del gameplay, güey. O sea, la hora de cómo ves el juego, güey. Vas a ver cómo cambia radicalmente, güey. Yo tenía... Xbox One, güey. El primerito. Como que todos... Como que un paso de los... Como... Vamos a decirlo de alguna forma importante, güey. Cuando ya estás jugando competitivo o así. Es que... ¿Cómo se llama? Pues haces un cambio a tu setup, güey. ¿Sabes? Me refiero a que... Si tú... Este... ¿Qué es eso? Eh, pone... Bien buena nota la morri... Si, este... Si tú pones, no sé, de que... Te compras unos mejores audit... Pones una mejor pantalla o así, güey. Siempre va a ser lo mejor, güey. Siempre, güey. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces... Go for it. Créeme que yo cuando lo compré en mi primer monitor... Si sentí la diferencia... Pero durísima, güey. Ahí tiene allá, mira. Tengo para ver un UAB, pero... No tengo armita, güey. Ahora sí, güey. Como en la Ciudad de México. Así lo hacemos en la Ciudad de México, ch. Dale, 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 dale. That's how we do it. That's how we do it. Me tiran... Alcanza por un UAB? Mmm... Ahí no hay UAB. No hay UAB. Pero no hay UAB. A ver. Ah, sí, sí hay UAB. Ah, porque... Pues sí, 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 sí. Ahí es el Illich. Pero ya no tenemos más feria, ¿no? Giz. Vámonos. Vámonos. Vámonos como en la Ciudad de México. Cuatro vatos en una motito. Pero por atención. Hay Dina detrás de ti. ¿Dónde? ¿Dónde, cabrón? Cosme, tranquilo. No le pegue el UAB. Yo ya trago un UAB. No le pegue el Cosme. No, pues... Alguien más, compre un UAB, por favor. Ya trago uno, eh. En el Morrell. Pero no puedo agarr... No, bueno, vámonos entonces. ¿En qué gastaste? Eh, UAB y placas. No, Max, ¿en qué gasto? No sé. ¿Max, en qué? Es que no estaba el UAB, güey. Es que no estaba el UAB. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, William? ¿Cómo estás, mi amor? Vea, hermano, muchas gracias. No, ¿cuál? Gracias, encuérdate. Hola, hermano, ¿cómo estás? Tanto tiempo creo que yo vengo de mi trabajo. ¿Qué onda, mi Mati? ¿Cómo andas? Me gustas o verte. Vi que ayer dejaste la reacción, güey. Pero... Vi que no contaste, pero... Encantado de verte en el streaming, Mati. Muchas gracias, Alonso, Mati, Willy. No, dale, dale. Traete la motito, traete la motito. Dale, guacho. Dale, 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 oh. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos. Vamos a saltar al siguiente perro. Vámonos, vámonos, vámonos. Lo bimean, eh. Neta, quiero que le peguen. Feliz cumpleaños, eh, May. Otra vez. Ahí va hasta ya, Jesus. Ah, se bajó, se bajó, se bajó. No, hombre, güey. El peor error de su vida, güey. Viejo, viejo. Quiero que nos... Ah, aquí los cuatro, güey. No, mami. No, 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 no. Ándale, güey. Pobrecito, güey. Pobrecito, se va a venir al mercado de chill. Sí, güey. Vino aquí por su frutita, su carnita. Un manguito a gusto, unos tomatitos. Ahí, güey, las sandías, güey. Vino a turnar, si no se destruye la sandía, güey. Wow. ¿A cuánto tiene el kilo de verga? Mira, podemos ir por... Hay otro aunque hasta allá, hasta allá, güey. No, 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 está volando porque me enfrente a ustedes. Ya vi, ya vi. Vímelo, vímelo. Acá otro. Arriba, arriba. ¿Dobneado? No. Ajá, Bobolón. ¡Dale, dale, dale! Crackeado, 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 crackeado. No. Somos muy malos, güey. Somos muy malos. Ja, ja, ja. Aquí arriba el menso, eh. La reconcha. A su bestia madre, perra, chupo. Se me hace que de la izquierda es el cobre, güey. A la bestia, güey. Ahí, les voy, a les voy, a les voy, a les voy. Güey, what the fuck? Ja, 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 ja. Qué feo con Mayfair. No mames, güey. Me empujó hasta la muerte, Max. Está hasta arriba, está hasta arriba. A su best. Ya está arriba. Ya está arriba. Ahí lo tienes, en segundo. Ahí lo tienes, en segundo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muerto! Vete, 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 vete. ¿Qué pasó? Quero tú está arriba de mí, güey. Hay una arriba de mí. Arribita, arribita, arribita. No me tropecé, güey. Se tropezó, güey. Lo tropezaron. Aquí lo escucho, güey. Ayúdame. Muerto, muerto, muerto. Buena, Catherine. Eso, Tilín. Eso, Tilín. A la mierda, Tilín. Guau, Tilín. ¿Vámonos uno o qué? En el Razer, güey. No sé. Hay algunos corridos bélicos, güey. A ver. Reproduciendo. Arturo, gracias por el like, Arturín. Así como en la sierra, güey. En la sierra, muy a gusto, me la vivo. Grande amado todo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos, hermanos! ¡Dudos! ¡Durums, durums! Acá como en la... Que mire, es la de la RAL. Se llama OP no sé qué madre, güey. Déjate la... Me la quiero atacar. Ahora sí, güey. Vamos a... Acá como en la vieja escuela de Texas, me dijeron... Mira, mira, mira. Se llama... AIM OP B4, güey. AIM B4. Sí, güey. ¡Puro pinche corrido a la verga! ¡Puros corridos! ¡Ahora sí, carnal! ¡Ay, me descargó la verga, carnal! ¡Puro chilango! ¡Ahora sí, papi! No se quiere pasar de verga, carnal. Hay bounties, pero hasta allá, güey. Muy, muy, muy. Tenemos un vehículo a Cosmic, güey. Ayuda. Es verdad, güey. Venga, Cosmic, tú puedes, güey. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado, eh. Nada ha cambiado, eh. Nada ha cambiado. Hay que hacer cardio, hay que hacer cardio, güey. ¿Por qué paras? Hay que hacer cardio, güey. Hay que hacer cardio. No lo avientas, culo. No hay huevos de avientarlo. No hay huevos, no hay huevos. No! ¡Y el va y para dios! ¡Aaah! ¡Oh, mames, güey! Ey, güey. Jugaron con mi vida y, eh. No lo voy a olvidar esto. Mira, güey. Hiren caché. ¿Esto qué es? What the? Güey, traigo un llovido bolsillo. Ah, caray. Papi, llovido bolsillo. Papi, llovido bolsillo. Ah, buenísimo. Papi, papi, papi. Agarre esta madre, güey. Vamos, güey. Un saludito a Carlitos Bela, güey. Escúchame. ¿Sandias falsas? Ándale, mi comando. Sandias feca. Me sale un vato ahí, güey. A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda. A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda. Es Shifty, güey. Es Shifty. Nooo. Es Shifty, güey. Vamos a matarlo, güey. Conmigo tengo dos squads. Tengo tres squads, según yo. Ya vi, güey. Sí, hay mucha gente ahí con Max. A ver cómo nos vamos, güey. Pero mucha, eh. Mucha, güey. A ver. Están peleando entre ellos. ¿Es en el stream? De alfa, chaval. Deja, compro un GBcito. Dale, dale. Sí, papel, papel. Van a salir a Max. Tienen que salir de la casa, güey. Y creo más de la izquierda, creo, tú, güey. Sí, sí, más de la izquierda. Sí, sí. Tengo que estar peleando, güey. A mi derecha, mi derecha. Muerto uno. Ay, yo te digo, yo te digo. Dale, dale. Ayuda, ayuda. No, más. Estoy muerto, estoy muerto. Ayuda. Estoy viendo, Max. Que no me empujen nada más. Me lanzaron a Nade. Tengo más close enfrente de mí. Downé a uno, eh. El otro es enfrente de mí, güey. Literal. Sí. No, no tengo algo. Muerto, muerto. Muertos. Queda uno, Max. Queda uno. Ah, sí, ya lo he. Queda uno. No mames. Queda uno, todos. Bueno, falta una ayuda, Max, güey. Falta una, falta una. Güey. Lo que le acabo de hacer. No mames. Let's go, boys. Güey, sacan clip de esa perra mierda, chat. Holy shit. Buena, buena, buena. Buena ayuda, eh. Buenísima, eh. Llegaron justo a tiempo, güey. Güey, a la vez. ¿Quién? El bounty estaba ahí. Mira. Mira dónde está el bounty. Desapareció, ¿no? Ah, güey, güey. Estaban al charito. Vámonos, güey. Como llegamos, nos vamos. Si me reviven, güey. Se la succiono, güey. Seguir cash. Goddamn. No pensé, güey, que ese bato me la pegara, güey. Ándale, pinche panzón. Estoy looteando, güey. Ah, después... Ahí voy. ¡Ey! ¡Cosmic! ¿Dónde está, Cosmic? Se va, se va el boost, se va el boost. Este pendejo en Waggers, güey, en Blackout, así me la hacía, güey. Nada cambia, güey. Lo peor es que yo sé que es verdad, güey. Lo peor es que yo sé que es cierto, güey. Me consta, güey. Cosmic hacía eso. Desde que en Cosmic se me dormía en una Wagger y ganamos, güey. Ya nada fue igual. No, se les va a hacer miedo. No, ya lo mojaste, güey. Se va a chingar el motor, güey. Una lavadita, una lavadita. No, Cosmic. No hagas eso. Ay... Voy a caer el lodo, güey. Me vale verga. ¡Aaah! Vamos a montar el shift, dicho. Vale, igual, Viper. Gracias. Ah, no hay UABs. No hay nada, eh. Paco, Paco. Me voy a Cosmic, espérate. Adiós, güey. Oye... Ah, mira. ¿Eso cómo está? A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Hombre, ¿cómo me subo? ¿Eso? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ay! ¡Guey! A ver, por acá, por acá. Hay que hacer barras aquí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Nada más. ¡No, hombre! Otra vez me tiró, güey. Ah, ya me cansé de Cosmic, güey. ¡Aguéntame! ¡Ve Cosmic! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Quieres por el odio o peleamos ese güey? ¡Juan! ¡Gracias por el like! ¿Está aquí luego, no? Sí, sí, sí. Me sale que está aquí, güey. Aquí, ahora. Dejárselos, puedo pingar, güey. Está aquí arriba de la montaña, güey. Hasta arriba de la montañota, güey. Ahí arriba, en la marca blanca, güey. Ahí, güey. ¡Ahí, güey! ¡Uy! Me sacaste un pedo, mi amor. Aquí está el vato, güey. Tira airstrike, me vale B. Son dos, son dos, son dos. Tira airstrike, tira airstrike. Son dos o tres, eh. Dos o tres, son del agua, güey. No, no hay nada. El pato está en el agua, güey. Son dos, son dos, güey. Se metió en esa casita, güey, uno. Ahí, ahí adentro. ¡La casita, la casita, la casita! ¡La casita la vi! ¡Pobie! Le doy pistola, eh, no les puede ayudar. Vengan güey, ayúdenle al Jesus. ¡Ah! ¡Fuera, suena, güey! ¡Fuera, suena, güey! ¡Fuera, suena! ¡Fuera, suena! ¡Fuera, suena! Falta uno, ¿no? ¡Reven, Reven! Se me perdió A ver no casto Chalequito Mañana chaquetón Pa'l frío Caja de Mooney Otra vez arrojado Ya teo A ver, aquí no hay UEB tampoco Pero si una mascarita dorada Me interesa Ya traigo mascarita Ahí viene alguien Ahí viene alguien A su madre, pero viene recio Se estrelló Tiene la puerta abierta No Es la versión primaria Hijo de su madre No tenía buen ángulo Se bajó Se bajó Este faniquio Y un infarto cosmic No creo aguantar Te voy a decir por el odio Jala por el odio Ya esta volando Esta volando Ya la vi Ya la vi Ya la vi Tu compas esta ahí Mira los videos Casi quebrado A mi derecha A mi derecha Voy 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 Lo dejé quebrado Estoy litiado Aguantame Aguantame Déjame recargar esta madre Creo que esta arriba Escucho hablándolo King Patriot Esta arriba Esta arriba Pero esto Esto Esta no arriba No podemos subir Esta campeando Ya esta campeando Esta campeando Esta campeando Bueno ese es Falta otro Falta otro Si atrás de mi En el pasillo Muerto? Último Último Te lo maté Donde wey? Ya esta muerto ese wey literal Remataste a los otros tu Cosmic? Nomás Cosmic 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 No Te hizo miercoles Con la tarde Te troleó el paracaídas Ah Me troleó el arma Si wey Le puso a recargar Y esta si va cayendo Ve este wey El peor es que ya no hay tiendas Más que la de acá Y la de allá wey O es que la derecha La de la derecha yo creo eh Si Se salió wey ¿Mande? Como? El que la mató se salió Ah si si A la izquierda están snipeándonos Oh shit Vuelale 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 Voy por mi SMG eh No me hagas esto Ok wey ¿Tienes gente? En las cajas Si No Voy a intentarte ayudar Si si quieres voy con el Yo río Cuatro kills wey Para que me donen subs Necesito cuatro kills wey ¿La ruina arriba? ¿La ruina arriba? Me desapareció la tienda Eh no sé dónde están Pero si la ruina arriba Está maravillada No me haces la ruina No me haces la ruina No me haces la ruina ¿En serio? Yeah yeah I'm here Come come Fucking No no Tranquilo No traigo cash eh para vivir Oh my god No me haces la ruina No me haces la ruina Cosmic Te gota Cayo en el Lodi Ja el vato lo más seguro Si El Lodi Cosmic Que está al ladito de mí Hay un vato wey En el puente Si Lo acabo de escuchar Que lo digo Que lo digo Pouch potato Pouch potato Asi le dicen a la gente Que nomás se la pasa Aliendo verga De los Pouch potato Me haces la ruina Me haces la ruina No sé exactamente De dónde está el Lodi Pero me haces la ruina ¿Dónde ha ido Gustavo? ¿En el orilla? Si me apuntaras a mi, ¿ves algo ahí? No veo nada ¡Pull squad! No, caí arriba Espérame, estoy watching ¿Te puedo revivir? Sí, sí, sí ¿Dónde está el vato? ¿Arriba del techo? Creo No mames, me va a sniper No puedo revivir Me va a matar, me va a sniper ¡Cállate, cállate! Está haciendo wallbang la basura Me claqueo la última ¡Aplausos de Jesucristo! ¡La me eché, wey! Muerto, muerto, buena, wey Tengo un vato, wey, sniperando enfrente de mí, ¿o le pegaron ya? No, hay un vato aquí enfrente de mí, literal Espérame, espérame, espérame No sé qué acaba de pasar, pero... Está en este edificio, wey, marca blanca, marca blanca Está como en el techo, trae sniper, wey Se ve que se chingo al Cosmic Tengo que agarramos el top de este, ¿no? ¿O qué van? Voy a despelear ahí, sí Wey, ese vato tenía las duales, quiero ver cuáles Voy a tirar caja de Muni Ya no hay tiendas, ¿verdad? Para revivirte, Cosmic No ¡Gadam, son! El vato va a estar arriba, trae sniper Tú y esos Eh... ¿No tienes balas de SMG? Eh, eh, proximity chat, escucho a alguien hablar Combs Daniel Luna se llama Tengo en mi jeta, Daniel Luna 3 Sí, a mi izquierda, a mi izquierda, close Ya lo vi, ya lo vi Le pegué Está dentro del edificio, son dos, son dos A mi izquierda Otro más adentro, eh Wey, está weak, está weak, está weak Está weak, está weak, está weak Bajea a su teammate, eh Voy a rushar, voy a rushar Buenísimo, wey Buenísimo, wey Una buena, wey Aquí hay máscaras, eh Voy a llevar balas de AR, wey Quedan... Quedan seis, wey Deben estar arriba de la montaña y los del edificio de enfrente Eh, creo que estas duales están en un PE, wey Sí, están rotillas Eh, creo que alguien Me dio puerta Ah, no escuché Eh, montaña, montaña creo, snipeando Sí, montaña snipeando, ya escuché La bestia, que sniper trae, wey Dios mío Había otro vato a la izquierda, eh Max, no te confías También era sniper Ok Nuestro edificio de la izquierda y me lo estaba A ver si puedo pegar un quick clamp Plan-clamp ¿Quién es el extra? Ah, es el extra, que está conmigo Ah, mira, tengo uno Uy, wey, lo acaban de snipear en mi jeta, wey Sí, sí, sí Está aquí a la izquierda, Max Te veo, te veo, te veo ¿Dónde? 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 El que dije pingado El que dije pingado, voltea para la izquierda ¿Me vio? No, los vio ustedes, wey Los vio ustedes, wey Muerto Está weak uno El otro está weak, down El otro está más acá Está con lightning Muerto Wow Wow Quedan dos, quedan dos Sé que hay uno en este edificio, wey Al lado de mí Los demás no tengo idea de dónde están Pero sé que hay uno aquí al lado No está aquí enfrente de mí Lord Limit No muertos Nice Quiero ver esos GG's, wey Nice Quiero ver esos GG's, baby GG's en el perro chat, baby No, me faltaron tres, wey, GG's, boys Buenas tardes, mi Carlitos ¿Cómo andas? Antonio, gracias por el like Establos mandando Gracias también por el like Muchas, muchas gracias Mis hermanos GG's Wey, queme el tía Dota Le pegue al último, eh No pensé que lo fuera a matar Me he quedado con el MG Yo he fallo bastante con el MG Pero no lo he calado tanto No lo he calado tanto No lo he calado tanto Pero Vi mea O sea madre Vi mea Mi parcerito, ¿como estás mi amor? Hoy voy a sacar lo que Como está, Dres, por el like mi, parcerito Un beso, te Te des papá Knocked down No hay que irnos, pero hay que irnos, pero hay que irnos. Va a esperar los créditos, ¿eh?, para asegurar esa madre. Cuando él me chafa, se llama un barco. Eh, we- Eh, we- eh, we- ¿Dónde me escribiste, mi amor? ¿CV? Oh, en WhatsApp, pues. Ah, sí, sí, vi. ¿Cuánto duran los créditos, güey? Sí, duran un verbo, ¿no? Ahorita ya hubiera hecho tarea, güey, lo que salen los créditos. No mames, güey. Dice un bot en mi chat. Tengo 40 boletos para Imagine Dragons. Vente a la meta. Sí, sí, le podemos dar. Yo, encantado. Ah, es que ayer estaba... Maltorre Vendedores, güey. Maltorre Vendedores, güey. Te voy a recortar, güey, con la... Con la Profeco, güey. No? No. Vamos con la tercera, güey, güey. Vamos, vamos. No, no digas eso, Carlos. Me aguito, eh. Se saca. Se saca. Me aguito, me aguito. Si quieres, me la saco. Yo me la saco. Si quieres, me la saco. Si quieres, me la saco, eh. What the? ¿Quieres alto, güey? Güey. Tranquilo, tranquilo. Güey, cabrón. Estoy en Facebook, güey. ¿Qué te pasa, cabrón? Hijo, plomo, plomo. El plato, el plato. Baby, that's alright. Andame a mí, ¿cómo estás? Después de la reacción, te doy un abrazo y apote ahí. Ok, alright. Alright. Ok. Alright. Hey, mira quién le cayó la sub, Max. Tienes ahorita el stream, no, eh. Te regalaron sub, güey. ¿Neta? Te regaló sub del Jera, güey. Nice. Nice. ay. Cut. Piqué. Hace frío, Mumu Sí, hace bastante frío, la verdad Sí, está haciendo un frío chido Rico, la verdad, muy a gusto Acá estamos, déjame Aquí estamos Podés subirme a 120 fotos ¿Qué dices? Estamos ahorita a 18 grados en Monterrey Que si funciona igual que en Warzone 1 Digo, el recoil es random, ¿no? O sea, ya sabes que el recoil es random Pero debería haber menos recoil visual Estamos a 18 Ahorita alguien no me ha quitado la chamarra Ayer me la quité en el espíritu Pero me está, me está frío O sea, me está fresco Traía 115 ayer, ¿te acuerdas? Pero no, es el tiempo favorito del año O sea, pongo mis ciudadanas, mis chamarras La Netflix Me da mejor feeling De lejos no tanto, pero sobre todo a la hora de rushar, güey Y si hay un poquito menos recoil visual Yo creo que te lo subas, nada, tanto que te des en cuenta, güey All children No se ha trabado el stream ni nada, ya No, ¿verdad? ¿Eh? No se ha trabado el stream ni nada, no No, no, no Nice Nice Bueno, sin ningún pedo, mi apá Y en la noche Baja como a 8 grados, ¿sabes? No, es que voy a pedir eso No me he fijado bien, pero sí es el frío Pero es el frío que no aguantas Deja, te voy a dejar la reaction Gracias, gracias Ahí para que te recomiende el flipbook La riri La riri Oh, ya, ya Tu solita te matas ¿Otra vez el observatorio o qué? Sí Sí Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Güey Sí, güey Sí, está haciendo bastante frío, la verdad Sí, está haciendo bastante frío, la verdad La fría que lo metí de la acción Neta, Carlos, no me obligas eso, mi amor Que neta, si me voy a agüitar, me voy a matar ahorita Ahorita mismo, güey, agarro la glock Y vaya mi vida, güey Ahorita mismo, güey, agarro la glock Y vaya mi vida, güey Get to work Ay Uh, este revolver es fácil ¿Qué onda? Aquí tengo agente on the... No Hay un satchel aquí, si quieren Perdón Perdón Armor Pouch ¿Tienes más gente, Jesus? Mira, ahí está el... al lado de ustedes El Bounty, eh Uh... Otro más a la izquierda, güey La montaña La montaña, excepto Lo voy a flashear, el que está en la montañita Va a flashear de la montaña Creo que se aventó Está en un heavy extra Está en un pinche heavy, güey No ¿Derecha? No, ese es parte no que está acá al fondo, güey Se lo usó Esa textura está bien echada, güey God damn Oh, un tic más, un tic más Gracias Thank you, my love No dijeron a esos vatos, no Tengo gente conmigo Maybe on death Estoy con el extra Está, está on death No, está a mi derecha, güey No, no tengo algo, no, güey Ah, no se ve los pasos, güey ¿Dónde los tienes? ¿Tos me cuntos? ¿Muerden todos? Pues no, güey No sé cuántos faltan No, aquí falta, aquí falta gente Estoy seguro que falta gente Ahora sí Ahora sí, ¿ya quedó? Se muero lo perdí Aquí hay un chaleco Aquí hay otro Aquí hay otro ¿Qué es? ¿Tienes ahí el contrato de las cajas? O no A ver Mi teammate es Boss Daddy, güey Contra Mason James y User Sheesh Se logra, se logra Se logra, se logra ¿Se arma, güey? Güey, güey, you're a kid, eh Axel, mi vida es... No Tu plantas Bien, I'm Lover, mi parma Hay más gente aquí, eh Mucho Vale, watch it run Ah, Cosmic le vale Güey, ¿cómo caes ahí, güey? I'm coming back for you, fucking pussy Güey No, cabrón Nooo Cabrón, estoy... I'm on Facebook, bro Ay, güey Braje, güey ¿Mato tu vuestro o no? Sí Nice Bucca en la bóveda Oh, ya ya Tú solita te matas ¿Dónde estaban Jay? En el domo? En el domo, ¿no? Eh, no sé, yo morí, güey En el observatorio literalmente Me cae los dedos en el domito No, no, no No, entonces te moriste ahí What in the hell, bro? WTF Pues... Por aquí está el vato, ¿eh? Si, si, si Creo que está hasta arriba, Max A ver, jalo, tío Ese ángulo está bien raro, güey, la ETA 2 Por el barandal no está De este lado no está Puede que saliendo esté a su derecha, pero aquí no está A mí se hace que ya se aventó, o sea que aquí dentro no está Es que como era el último, yo creo que Se peló, se dipió Traigo para un UE, ¿lo pillo o qué? Un quick dip No, no Dale Oh, ya, ya Compró un UE viene esta tienda? Dátelo, dátelo ¿Tu equipo está en la zona de la safe zone? Ok, shoddy Compró una frag Según yo, si se hizo el glitch, pero ya tengo feria, güey, es el pedo Si alcanza, pero... Nooo, por favor Te salto, te salto Oh Y eso A ver Ustedes no acaban el Gulag, güey Dime Ustedes, güey Oh, eres una mierda, güey Jajajaja Lo siento Lo siento, güey Lo siento, güey Ves Paz de vuelta, jesús ¿Pongo el Yu Yu o? Vamos por un bounty y lo pongo ¿Qué opinas? Vamos por un bounty ¿Vamos por un bountycito? Te dejo dinero para un arma si quieres extra-y ¿Tienes algo aquí? Oh, ya, ya. De uña, de uña, de uña, de uña. De uña, pa. Yo también te quiero, mamá, mucho. Te amo. Te doy un abrazo. Hombre, me encontré dinero aquí en la tienda, let's go. Buen día, buen día. Monito, bebi viernes. Tranquilo, tranquilo. Tranquilito, despacito. Traigo, chale. Traigo, chale. Pa'l jeez. Pa'l muñeco. Vengas a tu madre. Wey, what's up? Wey, what? No mames, wey, pues no trae arma yo. ¿Con qué me defiendo? ¿Con las piedras del Gula? Pinche malo. Wey, ahí te dije una arma muy buena, wey. ¿De qué hablo? Te dije una... Te dije una poderosa STB, wey, what? Malo. Nah. Ahorita te la pago, ahorita te la pago, no te preocupes. ¿Cuántas quieres, wey? ¿Cuántas quieres? Ahí va a la tope, wey. No, está haciendo la banderita abajo. Elvin, Raúl, gracias por el like me. Ahí va Elvis. Va en coche, va en coche, 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 coche. Fúnenlo, fúnenlo. No, pobrecito. No, 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 no. Ya aceptó su destino ese wey. Ya aceptó su destino ese pana, pobrecito. ¿Acepta tu destino? ¿Dónde está? ¿Cosmic? Wey, what up? ¿Cosmic? ¡Hala! Estaba aquí tirado al morro, wey, en la partida. Well done. Trae otro UE, eh, acuérdese. Eh, me dio otro bounty hasta acá, wey. Ven extra, ven, 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 no te vas a sentar. A ver. Un rey. Minimo, exacto. No manes, cabron. Llorando pero con dinero, cabroncita. Eso sí, llorando pero del Ferrari, wey. Llorando en la limo, wey. Llorando en la limo, wey. La voy a poner en la colita, wey. Wey, escuché esa canción, Max, en vivo. Quería llorar, wey. ¿Meta? Sí, wey. Quería llorar, wey. Yo tengo ganas mi Dios, mi religión. A ver, misil, misil, salganse, salganse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atrás, atrás, atrás. Eh, misil. Como por acá, creo, wey. Ahí está. Ahí están. Este, wey. Me volteé dos segundos, wey. Agradecer una suba y estoy muerto, wey. Goddamn. Goddamn. Ahí uno en nuestro piso, literal. Primer piso. Subiendo. Chacha. No seas. Otras minas, wey. Ándele, wey. A vos, wey. ¿Hay más minas? No sé. No me digas eso, mi amor. Tres minutos, tres minutos. ¿Tres minutos? Me invitaron a unirme al squad, wey. Net. No me quiero unir a tu squad. Están en el segundo piso, wey. Traigo, traigo stuns, wey. No, se murió, creo, con sus propias minas, eh. Se golpeó salito. Sí, se muerto. Te lo juro, te lo juro. Mira, aquí está. ¿Era un ghost? Mira, ven. Aquí está, pobre diablo. Aquí está, wey, literal. Pobre diablo, wey. No aguanto. Esta madre, wey, agarra en el Battle Ridge. Se llama Battle Ridge. Esa madre la puedes copiar en zona y te va a olvidar. Sí. Lo vi en un tic-tac. Hombre, pero agarra si te das un pero un toquezote, eh. Y tal. Sí, sí, sí. Te reto que si pierdes esta partida juegues Free Fire, bro. Ya es Free Fire. Pero me mimí por mi entrenamiento. ¿De qué? ¿De entrenamiento de qué, mi Elvis? Sí, pues ahí pusiste en el chat, ¿no? De que ya te ibas a ir a jugar. Dije, ya va a sacar las wins beliconas el buen Elvis. Como el presidencial. ¿Qué entrenas o qué, mi Elvis? Pone bien locota, bien... ¡Cámara! ¡Vámonos! ¡Cámara, carnal! ¡Cámara, carnal! ¡Cámara, carnal! Amarre esa madre, carnal. ¡Ya te las sábanas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Dale, guachicurra. Un doble, jipeta. ¡Vámonos! Eh, esta fue una es medio rápida, eh, creo. Traemos el Datsun tuneado, chato. ¡Qué buena nave, mi nave! ¿Qué onda, mi órgan? ¿Qué onda, mi carlitos? Les mando saludos a Mackenzie, güey. Mackenzie, saludos, Mackenzie. Así, cuando quiere. ¿Qué? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Qué harto! ¡Qué harto! Lo voy a atropellar, eh, a la verga. ¡Corre, corre, corre! ¿Tiene en coche también él? Se le transportó, eh. No creo, güey. Si quieren bajense aquí, güey. No creo que vaya en coche, güey. En frente de mí, en frente de mí, en la... En frente, arriba de la casa, arriba de la casa, güey. Tiro ahí, tiro ahí. Tiro ahí, tiro ahí. Loco de mi mirar. One shot. One shot aquí, one shot aquí, one shot aquí, one shot aquí. Super, no te agarmas, güey. Super, one shot Cosmic Kun. A mi izquierda también. A mi izquierda, güey. ¿Cómo están los? ¿La chava, güey? ¿Eso nada extra? Tengo uno aquí también. Ah, falta otra la derecha. Aquí Cosmic Arn, si lo puedes ver. Muerto, muerto. Ya, ya. Team wipe. Cómprate un... 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 Un pan. Cómete un pan. Cómételo, 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 cómételo. Quitan el trapo y no lo ponen. Quitan el trapo y no lo ponen. Cómete el pan. Cómete un pan. Cómételo, cómételo. El pan es bueno. Ah. 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 Ah, perro. El Cosmic tiene el coche, pero... Tuneadísimo, eh. ¿Le puso un grab de color negro? Tomitió el llantas. Volcanizadora, el tío Tommy. ¿Quieres o qué, mijito? Una... Una cervecita, mi Cosmic. Le tengo, papá. Ya me volcanizaron la... La llantita, güey. 30 de la magna, güey. Estamos listos. ¿Se bajó una moto extra? En la zona, ya viste a la derecha. Ok. Ok, shoddy. Pues ya dale, cablan. Oh, shit. Mira, mira, mira. Arriba, 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 arriba. Estoy entrando zona, güey. ¿Los ves? No, pero que salgan, güey. No, dos manos extra. No, pero esa madre. Esa... ¿Cómo subimos, güey? Estás loca, güey. Le pegué, le pegué. ¿Neta? No, no, no. No, 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 no. Se me hace que traiga dorada, eh. Nada igual, man. Ay, pero ¿sabes qué? Uh, vámonos, Cosmic. La zona. Pobrecitos, güey. La madre de pegar. Esta pinche zona pega como padrastro, güey. Espera, me recargo mi vía elefante un momento. La feria, la feria, la feria, la feria, va. Ah, traíse un pulpito, güey. Qué pedo. Chicas, sí, ayúen. Chicas, ayúen. Hombre, güey. No, no, ayúen. Cosmic. Sí, 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 dame eso, dame eso. ¿Lo esperamos o qué? Al chile, ¿lo esperamos o qué? Ah, agárralo, agárralo, agárralo. El chile sí me quedo aquí, eh, como alfombra, güey. Nooo. Se llamaba, literal, era un camarón mimido. Vete, güey. Al chile sí me quedo aquí. Lissette, vía el reto de LikeMillis. Y Victoria Amaril también, muchas gracias. Ah, la bestia, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el equipo, güey? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Nos juntamos o qué? Aquí ha sido el corazón. Tukun, tukun, tukun. Y el corazón, tukun, tukun. Tukun, tukun. No te estrellas, no te estrellas. Ah, su madre. A la bestia. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, güey. Pégale, pégale, güey. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos. ¿No hay un bauti por ahí? Eh, cerca no, hasta acá. ¿Qué pasa? Podemos ir a Hydro, güey, si quieres. Podemos. En Hydro siempre hay razón, güey. No a ti, pero, para ver si... Minos peak americano. Americano. Papan americano. Papan americano. Vuel는 aquí, van aquí. P130 off. Pop that shit, boys. Pubertho, cop grooming. Ya di calcio. Pero no, he's here. 3, 4, 1, oh. Nadie si where all is at it? O the '' 450œ its half''. Aquí esta en la tienda. Güey... Estaría volando del coche, güey. Noooo. Estoy del 1, 4, 2 Tira el precio Tira el precio Tranquilo Xa Todo va a estar bien ¿O puedo subir? Todo va a estar bien Todo va a estar bien ¿Tienes otro JV? No, no, no mames, no soy cajita de JVs No soy tienda No soy tienda Pinche jodido What? What? Yo extra gay chill No ¿Dónde, dónde, dónde? Está tirado en el tejado No, 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 no Está super Wancho Está viento, está viento, está viento Viento, viento, viento No, no, no No, no, no Vamos a ver si tiene dinero Si tiene dinero y yo viado Que va a ir por Notiana No, no, no No, no, no No, no Se le olvidó muy rápido Se le olvidó muy rápido Aquí en Nidra había Había un chingo de gente a la izquierda Si Si Mira mi vape perro Ah no, no puedes ver A lo mejor en esa tienda de Yu y él A la bestia Unos pedilles Una revivida No, pues Mick no me digas eso Mi compa no se ve muy confiable Tú y yo somos del 1-4-1 No No, te mató el que matamos wey Te mató el mismo que te mató literal creo Si, no quieren ir por un... Por un... Aquí están No sé ni dónde anda Ahí, ahí, ahí Sí Este es el del cash wey Ando broke Ando broke boy Ando broke boy Ando quebrado Ando quebrado mi Dios Ehhhh Ya veo uno Aparte uno aquí No, es full team No, es full team Si full team Y lo están pegando otro wey Están rushándose wey Si Ahí vamos Wey compró otro IB Pero no... No se lo dio No ¿Sabes cómo hacemos esto Dicen este wey Ya apostó el otro No hay nada Falta el 13 ahí Wanché, 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 estoy dentro Wanché, esto dentro Está quebrado, está quebrado, super one shot extra, a tu izquierda, afuera del edificio a tu izquierda Oh, shish Se acabó el closer, se acabó el closer Estoy recargando, mi elefante aguanta Cúbreme que estoy recargando ¡Esto es maldita! Es maldita dice Mierda de toro ¡Abajo, bajo! ¡Muerto! Muy bien Pobrecito Muy bien No, sí, yo también lloraría 1, 4, 1, ya Aquí estoy Hay que checar si vive en la tienda de atrás, tu extra o quien sea Tengo dinero Estamos... Broca Una mina No, cero UIs Cero UIs Cero UIs Ven, pues hay que hacer el glitch Ahí viene alguien, ahí viene un Razer Ahí viene un Razer Dímelo, dímelo, dímelo 3, 2, ah Se bajó, se bajó Es cholo, eh Oh, me voy a poner bien lojote Es que es super weak, güey Te dame dinero, güey Cabrón, ten Órale, güey No mames, no estés pidiendo dinero, eh No salgo No estés pidiendo dinero, güey No salgo, cabrón No te da vergüenza, güey Ya se le salió de la partida Te salió, vea, sí Eh Ni... No aguanto Podemos ir por Loda, por favor Vamos Por favor No, güey, me voy a morir, güey No mames, extraño No, extraño, no mueres, por favor No mames No, extrañé No mames Arrasa, te reso, te reso, te reso A la izquierda, güey No mames, adiós No, Jesus No Revívalo, revívalo Yo te toco, yo te toco Pícate, 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 pícate No, no, pícate, pícate No, 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 está bien, está bien Tócate, tócate El video está acá ¡Hola! Gracias, gracias Damn, son Well, gracias, güey Lo que sí hace Maxi no va ahí, pero te lo juro ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahorita te... 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 Exploto tu compu, eh Tú nomás dime Ahorita me conecto, güey Y... Te quito los drivers, así todo te lo hago mierda Ya lo quité What in the hell, bro? Oye, Cosmic Pero como sabes que me diste... Eh... Cosmic Cosmic Ahí está, güey Te le rompí todo los fredders ¿Qué? ¿Para dónde le doy? Waaah Ese es mágico para mí A ver Tíralo, 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 tíralo Tíralo, 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 tíralo ¡Por qué, por qué, por qué, por qué! Tialo, tíralo, tíralo Tialo tíralo, tíralo Tialo, tíralo, tíralo Oh my god So real Cabell Corren, corre, 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 corre A la izquierda A la izquierda Siempre Pendiente Cero Están aquí, marca blanco Hostel JV, hostel JV ¡Chinga! ¡Chinga! ¿Por qué se bajan del coche, Menzo? No, yo tengo miedo Les voy a lanzar un SIFOR Les voy a lanzar un SIFOR ahí ahorita Ahí tienes, eh Está arriba del blanco Tú, Jesus, aquí Bájate ahí, bájate ahí Me voy a seguir así Como que no lo vi Pero sí lo vi, ¿sabes cómo? No mames No mames No mames ¿Qué onda mi? ¿Cómo estás bien? ¿Qué onda mi? ¿Qué onda mi? ¿Cómo estás bien? Me encanta mi amor Con esto deseché Con esto, brother ¿Tu mamá llegó? ¿Llegó tu mamá? Hola, buenas tardes ¡Hola! ¡Hola! ¡No mames! ¡Auxilio! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenme! ¡Está weak! ¡Está weak! ¡Soldado herido! Te toco, te toco, te toco Tócame, tócame ¡Está weak! ¡Está weak! Se aventó, baby A ver ¿No tienen escudos? No No, no, soy pobre No, wey te los rendo Dame una feria, wey, te doy una escudos Hacen una feria, wey A ver, ¿eh? Dame una feria, wey 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 Te tiro una escudos Mike, ¿me da esas escuras? No tiene, no tiene ¡Chico! Verga, wey No digas eso porque literal es Verga, wey No mames No mames Ya sé, ya sé Aquí hay otro Laura Hermy UAB Hermy UAB Hermy UAB No, no hay nada aquí ya, wey Se me hace que todo está en la otra zona Nos vamos en el otro El tren nos lleva A ver, a ver Nada más que vamos a tener que tragar zona, wey Y Berija también ¿Cuánto falta para que cierre? Agarren el tren, agárrenlo Agárrenlo, agárrenlo Aborten, aborten Mira, sí, sí, vamos con el tren, wey Literal, no, no Nos estamos moviendo a la velocidad de la zona Sí, sí llegamos, eh, sí llegamos Sí, sí, sí Aquí estamos trabajando Vamos a cumplir nuestro sueño del gabacho, chat Esa es la bestia Por fin, wey Juan, por fin saldremos de México Por fin, wey, por fin Por fin saldremos del país Por fin vamos a traer unos tenis chidos, mi Cosmic No tenis negabacho Jajajajajaja Soy vel, 1, 4, 1 Me voy a subir a la torre de vigilancia, eh Para vigilar JV, JV, JV Noo, seas ma... Noo... Alguien tosió al lado de mí Buenos efectos, eh Bueno, efectos Alguien tosó al lado de mí literal se muere, eh Creo, güey, que todas las esquadras están allá, literal. Creo que sí, güey. O sea, creo que no hay... Rafael, Riker, fue like, Rafael. No, sí, no mames. No, mames. 15 vatos, güey, ahí, güey. Sí, güey. Hola, este. Cuidado, extra. Podría ser peligroso. Mira, a mí me vale, verga. ¡Vámonos, en serio! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Apúrate, salió uno! ¡Nais, Cosmic, un tremendo arbusto! Güey, ese güey era el arbusto de Fortnite, papá. Ya lo juro, por Dios. Nice. ¿Traemos otro yo de casualidad, no? No, brother. Te lo debo, pues van a llegar aquí. ¿Van a llegar todos de aquí, no? Sí, sí, sí. Tienen que llegar todos por acá. A la derecha, güey. Estamos escuchando balazos. Corren, corre, corre, corre. Si me pingueaste, hago el pressing. A la derecha, a la derecha, extra. En la barda, en la barda. Aquí, aquí, aquí. ¡Aventa presa, aventa presa! ¡Van a stun! Alguien pegaba. ¡No! ¡Done a uno, adone a uno! ¡Bajé a uno, va por él! ¡Nice, nice, nice! ¡Push! ¡Push, push! A ver, voy a tirar una nade de estas. ¡Bueno! ¡Queda uno, queda uno, güey! Se viene la tercera, güey. ¡Una arbustita, eh! Está muy grande la pinche zona, güey. Si venían todos de allá, teóricamente el vato debería estar, ¿no? En nuestra espalda. ¿O en zona, tal vez? Pues... Se expone. ¡Ecero, cero, cero, cero! Según yo, el vato debería ser por aquí. Según mis conocimientos, güey. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El fondo, al fondo, al fondo! ¡Yo lo vi! Por acá. Ahí está. ¡Live ping! ¡No mames! ¡Trevivió! ¡Le tiré precisión al güey! ¡Está super weak el vato, güey! ¡El de en el infierno! ¡Ahí va, ahí va, mira! ¡Down! ¡No, no, no, no! Güey, qué mimeada, güey. ¡Foly shish! ¡Quiero ver esos! ¡GEGES, chat! Güey, aquí no me está re... ¡Tección rizando esta madre! ¡Qué p... ¡Vamos! ¡Jís! ¡Vamos! 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 Extra dice ese hecho que si lo puedes hacer suyo Hacer tuyo, Cristian No, ya me vino a decir aquí, güey Muy bien No, mam Amigo, amigo Miguel, Miguel Pérez Gracias también por los likes, hermano Mi buen Raúl Mi buen Raúlcillo Juan Nicolás Rico Muchas gracias por los likes Un médico ¿Era de médico? Mira como se mete la jeringa por el culo ¿Eh? El arma grande, así me dicen El arma grande El big guns Y el sniper Voy a dejar los créditos Qué rico es estirarse Es muy rico Pero recuerden tomar agua Agua Es verdad, estaba a punto de tomar agua hoy Muy bien Extra toma agua No No Cosmic toma agua No, yo sí Pues Muy bien Muy bien Te he llegado también Chilas por el like, hermano Muchas gracias Pégate el rip Sí, sin pedos, eh ¿Eh? Ah, qué dijo, eh? Tranquila, tranquilo, Charlycillo Te pones bien locote, we No No Se han acomodado Ya que se ve la calva Las entradas Me dijeron otra vez que si iba a ir al cine ¿No? ¿Por qué? ¿Las entradas? No Güey, está sonando en este momento en mis oídos Save your tears by the weekend Sí, que la chupo Que la chupo Que la chupo No, no Esa no porque yo oro, güey ¿No? Que está sonando en la de save your tears, güey, en mis oídos ahora mismo No Ya acabaron, no los créditos Save your tears Faltan dos, güey Dos winis Dos winis, boys ¿Será posible, güey, que saquemos la nuke hoy? Teóricamente ya la sacamos ayer O sea, al chile, güey, la sacamos ayer Simplemente no hicimos lo que había que hacer Porque se nos glitchó y no dejaba agarrarlo Pero sacamos seis wins al hilo ayer Hoy llevamos tres, faltan dos Two winis Dos winis Viper, me están diciendo aquí en el chat ¿Qué pasa, qué pasa? Que ahorita en esta partida, al último, a puños Ah Dale, dale, dale Me parece, me parece bien Me parece correcto Que se pongan stuns Dale, dale Yo casi siempre traigo flash, güey Casi siempre Vamos a poner stuns Dale, dale Es la primera vez, güey, que veo este pedo ¿200 paros? ¿De cut league? Incluye ¿500? Uy, estoy tintando la billetera, eh ¿Cómo estás, Mikamus? ¿Cómo estás, hermano hermoso? Porque andabas perdida Es que se me estaba creciendo el juego, güey Tenía pedos con la compu Estuve jugando Eh, pero se me crasheaba 4 de 5 partidas Entonces, la verdad, a mí eso me estresa, güey O sea, no me gusta como que estar en una partida Al principio, a mitad o al final Como sea Que sea una buena partida O aunque sea mala, güey Pero, pues, que me saque, sí me aguitaba Entonces, este, tuve que moverle unas cosas a los componentes Nada más tuve que utilizar los drivers Como que, borré los drivers Y las rams Las bajamos de frecuencia Y ya está ahorita Bajado bien con el stream y todo Y no me ha dado mal los FPS Ahorita veo una parte del mapa Donde como que no me renderizaba bien Pero, bueno Eh, ahí afuera Como que me ha crasheado, güey Llevo una hora Un crasheo Ayer jugué 3 horas, más o menos Según yo, casi las 4 Y me crasheó nada más dos veces Entonces, está súper bien Ah, no, mira Me está diciendo, güey Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Tranquilo, güey Chilea, güey O sea, que dejemos un vato solo, ok? Ese vato, güey Junto pa'l play Ah, sí, eso Eso que es el género La verdad es que le encanta Te dan ganas de literal Ah, ok, ok Una consolita, güey Ya estaba perdiendo full, güey Esta madre, güey Recarismo está creciendo Lo bueno es que ya estamos de regreso De aquí hasta el 13 No sé Me sale... No ya me sale, eh? No ya me sale, eh? Sí, también ya me sale el quest Pero no me sale la misión No, güey Pero eso... ¿Será que se nos diluchó ya Forever and ever, güey? Y nunca vamos a poder sacar una nu O... No, yo digo que hay que hacer No sale del mapa, güey Y que tenemos como que acercarnos, güey Es que yo no sé cómo se hace, eh? O sea, se lo digo bien No tengo idea No sé si hay que hacer nada más Es que... No mamis Es que ayer... Ahora, ¿dónde vamos? Ah... Aquí, güey Aldo Aldo me lipa ¿Por qué Hydra, no? Es muy buena futbolita Aquí, güey Pero... Tom Enfrente de mí, enfrente de mí Atrás de ti, atrás de ti Viper, one shot, lo quebré, eh? Va atrás de ti Muerto, muerto, muerto Va uno enfrente de ti Ah, güey Así vete en Chile, güey Nice Creo que viene otro a la izquierda Ah, no veo Déjame, voy a que lootear aquí, papi La que hace, la que hace, perra M.U.A.B. M.U.A.B. Pero yo en la tienda Dale, dale Guachipurra Ah, están hablando, están hablando No hablo, no hablo No hablo El weed guy 5 balas ¿Weed guy? ¿Weed guy? 420 Aquí frente, aquí frente, aquí frente Literalmente Hombre, este bebé lejate me ha estoneado, güey Fue ver a sus antepasados Ese carnal A los 3 abajo, eh? Don't kill me, bro Don't kill me, bro Don't kill me, bro Lo siento, lo siento, Wilson No, Wilson Lo siento, brother Estoy en Wagger Mis teammates Mis teammates qué, estupido Ah, what's your master? Well, I really suck you Esto es un Battle Royale, no el King Me diría que no estamos para ser amigos Muerto uno Bueno, Max Eran 3, eran 3 Conmigo, conmigo Wait, what? Se deslizó literalmente en mi cara, güey Es que la perra Fennec, güey ¿Cómo gritaste toda, güey? Por salud, gracias por el Lightning Es que la perra Fennec Correcto. Oralex. Oralex. ¿Poco en el melude? Eh, sí. Bueno, a no ser que me hayan looteado, hijo de... Sí, de hecho, ya te looteo, güey. Todo lo que traías está en mis manos ahora. Muy bien, gracias. No tiene problema. Pues no tenemos cash. Voy a ir por Montecito. Andale. Voy por un bounty. Hey, ¿hay contrato aquí? ¿A poco hay contrato ahí? Sí, sí, sí. Hay un contrato aquí. Es el morrillo. En serio. En serio. Eso me parece malo. En serio. Me importa mucho. Deberían de hacer como el... ¿Cómo se llama el anti...? Se me fue el nombre. O sea, lo contrario a lo que dice el vato. Así de que... En serio. Me importa mucho lo que dice. Abre un Stronghold, güey. Hasta el culo, güey. ¿Por qué me avisa, güey? Si el Stronghold está a mil metros, ¿para qué quiero saber? ¿Para qué quiero saber qué? ¿Tiene racita ahí, güey? Pues, maté uno, pero no dio guay. Alonso, el pequeño OG. Ahí tiene el bounty, güey. Está arriba, ¿va? Ya no hay nada aquí. A ver. Un micrófono, güey. ¿Quién está? Sí, güey. Te convirtió el Kinect, güey. ¡Hola! Escucha, escucha literal el peor micrófono que he escuchado en mi perra existencia, güey. ¡Hola! ¡Es un niño, güey! ¡Es un niñito! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chad, clippenme eso bien exclusiva! A X le encanta matar niños, güey. ¡Clipen esa madre, güey! ¡No! ¡Clipen esa madre, güey! Ni lo pensó, eh? Ni titubeó la X. No, no. Le valió, güey. ¡En serio! ¡En serio! ¿Cómo se llama el que mata morritos en Star Wars, tú, Max? Anakin. ¿El Anakin? El Anakin Skywalker. GG, güey. Pensé que era el Palpatine. Es que yo no sé mucho de... No mames, estoy muerto, güey. Tengo un full squadula. Puedes, te puedes hacer dos streamers, güey. Sí, pero no tengo balas, güey. ¡Eres stream! Sí. O sea, sí, mi amor. Probablemente tengo no ammo. Un mapachito, güey. ¡Inbound! ¡Arriba a ti, Max! ¡Arriba a ti, Max! ¡Arriba a mí! ¿Qué? ¿La vi caer por ahí, eh? ¡No creo! Alonso, el pequeño OG. No me mientas, Cosmic. Ah, te lo juro. Treinta balas, güey. No más. Ah, no, no. Soy del 1-4, güey. ¿Dónde se fue? No lo veo, eh. Hola, viste, güey. Escuché al lado de mí, güey. Me cule. Me cule. ¿No lo ha salido? No creo. Traigo un selfie, eh. Si quieres alguno. Traigo dos selfies, de hecho. Nos vamos, pero yo visito, güey. ¿Dónde, güey? Ahí está, mira. Entienda, mi compito. Pobrecito, güey, mi compadre. Turip. Turip, ip. Está bajito, güey. Segundo piso me sale a mí. ¡Dónde, pinche mamá estúpido! Ah, está aquí en hola, güey. ¡El socio Juan! Gran nombre, eh. Gran pinche nombre, güey. ¿Este tiene maltes por allá? No, son los pobres. ¡Gaddam! 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 ¡Ugh! ¡Ah, cabrón! ¡En serio! Bueno, güey. No, olvídalo, güey. No quiero ir por ese bounties. No hay bounties, güey. Me lleva la burger. No hay ni más, güey. No hay nada, güey. No hay tiendas? Unos lluvies por ahí. Para que se piden unos lluvies. ¡Holi! Vámonos. No, no, nada por acá. Pues vámonos. Presiona, güey. Si te gusta. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya llegué! Aguanta, güey. Ahí voy, ahí voy. No, mames. Vengo desde muy, muy lejano, eh. No sé que no. Vengo desde muy, muy lejano, güey. Si, güey. Si, güey. Si, güey. Si, güey. Agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Nos vamos. Fuénteme, fuénteme. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? El carro, el carro. Ah, ok, ok, ok. Me dio miedo, medio ansiedad, Cosmic. Se lo están estriqueando al carro. Están peleando con un pinche press ahí, güey. Como el edificio de nuestra derecha, ¿no? Aquí enfrente. Creo que sí. Mira, ahí está el de coche de la marina, eh. Persíguelo, persíguelo. Persíguelo aquí en la zona. Persíguelo. Me atropella, me atropella, güey. Oh, mames. Está craqueadísimo. Muerto, 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 muerto. Ándale, estúpido. Hay que comprar un JV, ¿no? Aquí al lado. Sí, güey. Les voy a tirar un selfie ahí. Ahí dejé un selfie, ahí dejé un selfie. ¿Hay gente aquí? Aquí dejé otro selfie. Dos selfies, dos selfies. Dos selfies, dos selfies. No ocupo yo. No mames. No mames. No mames. No, ya no hagas eso. No mames. No mames. No mames. No me llevé bien. No me llevé bien. No me llevé bien. Ah, sí, le pegué, le pegué a alguien. No, seas mam... Hay dos morritos al lado de mí. ¿Dónde está mi presi? Estuve, 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 estuve. Desapareció mi presi. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Tengo mi cara, Willy? ¿Te van? ¿Dos más enfrente de mí? ¿Dos más enfrente de mí? Y despegue! No, $10000,000, $10000,000. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Cuál es la página de aquí? ¡Ayuda, ayuda! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Nooo! ¡Por favor! Wait, no puedo creerlo. Soy muerto, me morí, me morí. Nos vendió extra, Jay. Me morí, me morí. Me faltó uno, we. Me faltó uno, we. Me faltó uno, we. Y qué anda? Se me puso la botella negra. Alba, por pa... Que focaga ni 10. Se interrogaron, verdad. No creo que pueda llegar A cosmic lanzaron la kobe de emboss ¡Literal eh! ¡Literal eh! ¡A la madre! ¡Está gualeando el cosmic! ¿Bueno? ¡Nice! ¡Nice! Voy a agarrar un trato de feria Creo que hay un vato así ¡Caigan en la torre! ¡Los plashea ahí! ¡Caigan aquí! ¡Caigan aquí! ¡Caigan! 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 ¡Ven un carro! ¡Buenas! ¡Caigan! ¡Van al tren! ¡Van al tren! ¡Van al tren! ¡Ignore a esos bellacos! Yo creo que van a venir los que mataron al Jesus ¿Eh? Probablemente... ¡Ahí donde está el cosmic! ¡Tú! ¡Extric! ¡Tú! ¡Ahí hay luz! ¡Ahí había! ¡Ahí había! Yo había podido... ¡Espiel es inspiradora! Sí, sí No deja nada wey ¿Agraron los selfs? Sí ¿verdad? ¡Ahí había! ¡Ahí había! ¡Franquilo cabrón! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Franquilo! ¡Si quieren agárrense el contrato de feria wey! ¡Salense y ahí agárrense el contrato de cash! ¡Ah! ¡Les valió wey! ¡Ahí tengo una wey! ¡Donde? ¡Donde? ¡Gamerdoxis! ¡No hice caca! ¡Gamerdoxis! ¡Sí vi! ¡Gamerdoxis! ¡Oh mamma! ¡No! ¡No! ¡Soy del 1-5-1! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No mames wey! ¡GGs wey! ¿Cómo que os digo? ¡Oh! ¡Oh! ¡BRO! 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 ¡Sherty! ¡BRO! 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 ¿Aquíiendas�ollywoodis!? ¡Si! ¿Aquí прилutas No puedo agarrar esta madre, ayuda. Este, andamos super erizos, wey. La neta. ¿No tienen contrato de feria ya? Eh... Si va, ya va a caer el odio. A ver, no te caes esto. Me dio. God damn. Voy por mi mañana por ti, bro. ¿Por qué no puedo agarrar las perras balas? Gracias. ¿Ve esa madre, Cosmic? ¿Te enseño el glitch o qué? Bueno. Se están pegando de aquí enfrente. Estaban a casa, estaban a casa. Michoacano, wey, vamos. Si alguno de ustedes está cerca a mi extra, vengan. Venganse. Venganse con nosotros. ¿Tres armas, wey? O sea, decentes. Se desapareció mi HUD, wey. Qué porquería, wey. Dale, dale. Creo que están arriba de ese techo, wey, Cosmic 2. Me va a atrapado. Ah, Chile, wey. Sí, dale, dale. ¿Buenas dinero para revivir, wey? No, madre. ¿Hay dinero o qué? Estamos broke, wey. El Cosmic 2. Estamos acá, eh. Sí, sí. Me va a atrapado el otro. Dale, dale. Hay otro más enfrente. Estás en tu derecha, wey. Sí, sí. No hay ganas de volarles, wey. Ahí, pa, wey. Escucha, gente. ¿Segundo piso, wey? Están, wey. Segundo piso, Cosmic 2. No sé si tiene ángulo. Creo que no. Creo que no. Es que no puedo verlo. Tengo un minimapa, wey. ¿Hitmarker? ¿One shot? Se va a sumar el de arriba. Se va a sumar el de arriba. De mi lado, de mi lado. ¿Se puede lo echar, eh? ¿Hitmarker otra vez? Le escribí dos placas, eh. Está full flash, full flash, full flash. ¿De qué lado está, wey? No le veo. ¿Eres tú? ¿Eres tú, eres tú, eres tú? Es que no me sale tu nombre, wey. Wey, aquí hay uno, wey. Se bajó, wey. Se bajó. Wey, me acabó de maltrepear. ¿Dónde estaba el otro sniper? ¿Mira que hay un loady acá atrás? Voy por loady, eh. Yo voy por loady, eh. Yo voy por loady, wey. Falta uno, eh. Está solito, Max. Ok. Acá tenemos loady, estos, eh. Wey. Soy del 1, eh. Te lo juro que aquí estaba. Max. Ah, pensé que me dices a mi tú. Wey, aquí, aquí me morí. Aquí nos morimos con Mike y yo, de hecho. Acá de mencionar. Acuérdate que desaparece, wey. Envergues el loot aquí. No, pero aquí está. O sea, mágicamente sobrevivió todo el loot. What in the hell, bro. Ah, sí, yo mate. Tú, Mike. ¿Quieres volvernos a juntar tu...? No. No, no, güey. Pues para acá se ha llegado mucha raza, ¿no? Pues debería, pero... Ahí está. Ahí está. Cabrón, me acaba de espantar el extra, güey. Ah, está pinche batido. Yo lo tengo que llegar a la tienda. Ah, enfrente de mí, güey. Ande, ande, ande. Me va a slufear, güey. Si le pegas poquito, me slufeo. Ah, yes. Está matísimo, güey. Ya vi, ya vi. Lo quebré es, lo quebrás moda. Sí, me va a empujar, güey. He pingado. ¿Me está empujando? No puedo saber dónde estoy, güey. Oh, my God. Tengo bullying, tengo bullying. Enrique, arena. Está mucho más por el Like Me, Kikin. Tenemos como mi hermano. Cosmic va a morir, güey. Avante en feria, eh. O no, si trae Gulag, el Cosmic. ¿En serio? Kiko Matachuzmas, güey, está en el Gulag. Dice, no hay nadie en el Gulag. Nomás ese güey soy yo y nos estamos viendo a través del mapa. Kiko Matachuzmas. Sí, sí. Este dato sí es matemático. Dice, somos dos. En teoría, no debería de tocarnos Gulag. Dice. Pues sí, ¿verdad? Genio. Ya sabes, está bien literal. Ya, ya salimos de Gulag, no hay oponentes. Era Mexa, güey. Saludos aquí, Kiko Matachuzmas. Güey, que se llama Jesús Díaz, güey. Me acaba de decir que te caes celosico, güey. Eh, Jesús Díaz, güey. Come la pinga, pelotudo, cómeme la pocha, boludo. Cómeme la pocha, pedazo de pelotudo. No, ¿estás muerto, Cosmico? Ya me fui, ya me fui. No, 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 no. Ahí en las casitas rojas. Están capriendo los dejados. Se lo bringo que se calle, estresa. Pues yo jalo a ir por... Waaaah. Jesús Díaz, cómeme la verga. Si no te gusta, vete. Vete, vete. Un viewer no es nada, eh. Salte, salte, salte. Es mi estrés. Ni te ubica el vato, tú, mi Jesus. Bro. Qué pedo. Güey, vieron como no es humilde este vato, güey. No, yo no soy humilde. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones. En serio. En serio. Bueno, estoy extra con mis... Con mis bombitas acá. Ahora el cash. Tengo más gente, güey. ¿Tienes gente ahí? Otra vara o más, güey. Contexto de viper agresivo, tranquilo. Aquí hay un lorry y tú, güey, perdona. Es que no lo puedo marcar. Como por dónde, por... ¿Qué lo perdi? Aquí está. ¿Por la gas? Ay, güey. Es que no tengo HUD. No sale si marco. No salen sus nombres. Eche. Tengo gente en mi jeta literal. ¿Cuándo piso? ¿Cuándo piso? ¿Cuándo piso? ¿Cuándo piso? ¿Cuándo piso? ¿Cuándo piso? Ah, faltan dos, faltan dos, faltan dos. ¿Tengo un piso todavía? Uy, hijo de eso. No le pegué, no le pegué, no le pegué. ¡No mami! Güey. ¿De dónde? Delán, delán, del tal vez. Ay, güey. Está en el techo, güey. Está en el techo, güey. Es que no se puede... Está horrible no tener HUD. Sí. ¿Hay otra tienda donde pueda reír, Max? Ah, ¿se te bujó, Max? Sí. Sí, se le glitchó, se le glitchó. Está por ahí, por esas casas de Hydro. En serio. No sé, güey. ¿Qué opinas? Si me acompañan a revivir, jalo, güey. Sí, por eso te digo. Si me acompañan a revivir, jalo, güey. No, la zona ya se está haciendo chiquita, olvídalo. Ah. Pero esta madre está como en el mero triángulo del... Círculos, eh, podría ser. Esta pinche cabeza una mierda, güey. ¿De qué edificios te mató tú, Max? Nada, güey. Ahí literal en Hydro, en las de la esquina. Ahí el donde marqué. Yo llegué por ti, papi. Yo llegué por ti. Gracias, papi. ¿Puedo caer en mi Lord Out otra vez? ¿Sabes? Yo creo que... El segundo ya no puede caer. Si ya no puede caer, ya no puede caer, güey. No, el segundo sí es. Si reyúdense. Pero ¿dónde está el Lodi, güey? Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está el Lodi? Aquí, aquí. Conmigo, 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 conmigo. No sé, no me deja. Dale, dale. A la bestia, güey. Mira, Cosmic, voy drifteando, güey. Estoy muy volteando. Y están aquí, eh, en estas casas. Peleándose con otro equipo. ¿Dónde está el Lodi? ¿En el agua, va? Eh, por el... aquí. Ah, sí, es el que agarró mis tímicos. Pinche carro jodido, güey. Deja de agarrar mis armillas, güey. No, sí es cierto, güey, no se puede agarrar. ¿Estiraron un airstrike a estos güeyes? Es el que yo aviseo. Lo tengo en mi cara, literal. Voy, voy, voy. No, güey, no, güey. Me robaron mis perras armas, güey, hijos de su pinky. Ahí. Soy del 1-4. Ya los vi, güey. Boom dron, boom dron. Boom dron. Boom dron. Oh, no. Hay otro chico, güey. Hay que reventarlo, hay que reventarlo, güey. No, mame, güey. No, mame, ahí viene, ahí viene, hay una. Ahí viene, ahí viene. ¡Ah, conmigo, conmigo! ¡Ayuda! I'm out. I'm out, brother. Están aquí enfrente de mí. Están enfrente de mí. Es que no tengo minimap, güey. En la casa de la izquierda, en la roja. Sí, güey. Arriba o abajo? Me lleva a la que me trajo. Me lleva a la que me trajo, güey. Bueno, yo te lo remato, yo te lo remato. Voltea, voltea, voltea. No sé si son amigos, sino... Eh, eh, eh. Top, 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 top. La izquierda, la izquierda. Quebrado, 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 quebrado. Bueno, güey. Queda uno, queda uno, queda uno. Deja la bala. Deja la bala. Creo que se está selfeando alguno, eh. Está cerca, está cerca, está cerca. Está cerca, está cerca, está cerca. Está cerca, está cerca, está cerca. Buena, güey. Falta otro, falta otro. Va por el back uno, eh. Eh, 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 eh. Ah, bro. Otro más, otro más, otro más. ¿Eres tú? Es que no sé si eres tú, güey. Me lleva a la que me trajo. Por atrás, por atrás, por atrás. Es que no se ven las miras, güey. Cuando apuntas no se ve. Ah, está aquí. Es que no se ven ni los nombres, güey. No sé de quién le estoy disparando. No sé. No sé. No puedo ni lootear, Dios mío. ¿Le puedes decir a Axel que lo amo? Dice el Suri, güey. Que te aman, mi... Extra. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Uy. Uy, ese güey tiene a la Lashman. Este, la Fonda creo que iba rapidísima, eh. Sí, esa es mi... ¿La de oro? ¿La de oro? Ahí, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Es la de oro? Sí. Es la mía. Vámonos a la Burguir. Uy, ¿qué pues? Que la robaste a mí, Axel. Retiro. ¿Hay otro bounty o ya no? No va. No. Güey, la instalación está horrible, güey. Está horrible. ¡HORRIBLE! 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 Era una caja de Muni, güey. No sé. No sé ni si tengo balas, güey. Sí. Aquí la traigo, güey. Nada más me dicen. Entonces, I'm good. Soy del 1-4-1. Oye, hay que hacer lo que me habían dicho los puños, güey. Nah, hombre. Tranquilo. No muerto por... No traigo escudos ahorita, güey. No traigo escudos. Aquí hay gente. ¿King Danny? ¡A mi derecha, mi derecha, mi derecha! ¡Sniper, 10 mil snipers! ¡Me cagando! Está quebrado. Quebrado a los dos, quebrado a los dos. Arriba de mí. Down, creo. Creo que lo baje, creo que lo baje. Ahí está, ahí está. ¡Mortons! Let's go, güey. Que dicen Joby. Parece que la zona viene en madresa, eh. Qué madresa. Le dicen Kobe Bryant, dale esto. Kike Bryant. En geeky. En geeky. Si te gusta el nuevo Warzone Extra Jota, pues que no ves, cabrón. No mames, güey. Qué feo, tranquilo. Estuvo 18 días tratando de arreglarlo para jugar, güey. ¿Tú crees que no le va a gustar, güey? Está pasado. Está bueno. Fíjate, mi única queja son solos. Y tal vez el Gulag. Pero... Está bueno, güey. O sea, fuera de 2, 2, 3, 4, está bueno. Está divertido. ¡Aquí frente, frente, frente! Ahí es uno de ustedes. Aquí va a estar alguien de ustedes. Aquí, 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 aquí. No hay nadie, no hay nadie. ¿Va a comprar UBs? ¿Va a comprar UBs? Dos semanas, güey. Sí, güey. No hay UBs, no hay UBs, no hay UBs. No hay UBs, no hay UBs. No hay UBs, no hay UBs. Aquí están, eh. Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están. Se me hace que están en el cuartillo. No sé si le estoy dando, güey. Qué estrés, güey. Está jugando en hardcore, güey. El Max shot. ¿Eres...? Soy yo, Max, güey. Me sacaste un pedo, güey. Yo dije, güey, ¿por qué no le están conectando las balas, güey? Yo le he hecho mierda dos veces. Parroclam, güey. Bien, bien con nada, güey. No, mal hago mierda este niño, güey. Reviver en la tienda de aquí, güey. De arriba, de arriba del edificio, güey. Voy a tirar presi, güey. High rise, high rise. ¿De cuál edificio? ¿De dónde tiran el precision? Súbanse a ese, güey, súbanse a ese, súbanse a ese. Una niña que se pone bien. Tene, 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 tene. Vamos para allá, güey. Están arriba de este, güey. Marca, balanca. Si abres el minimapa, Max, te va a aparecer todo. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Tienes que venir para acá, eh? Sí, sí, sí. Nomás que me quiero agarrar el top, tú. Ah, ya sé, ya. Una niña que se pone... Una gatita que le gusta el mambo. ¿Qué van a ver mis tres papitas? ¿Escuchó? ¿Gente de mi lado? Ah, ¿no eres tú, cabrón? Mi cara, literal. ¿Te enfrentas? Gracias. ¿Uno trae sniper, eh? ¿Uno trae sniper? ¿Dónde enfrente, güey? Aquí, Marca, blanca. Marca, blanca. Nos pegaron con el... Cuando cruzamos. Tienen que salir, güey. Ah, la bestia, güey. Tienen que salir, güey, esos puercos. Hay one-shit, hay one-shit conmigo, hay one-shit conmigo. Se tiró al agua. ¿Lo maté? ¿Lo maté? Faltan los de enfrente. Es el último team. Me hay que hacer chate, güey. Perro imbécil. No mames. Tomate, vuela, güey. Que debe de haber alguno abajo de nosotros, eh, güey. Vuela, cabrón. Mi derecha, mi derecha. Míralo, míralo, ese estúpido. No tengo ángulo para matar. Bueno. Queda uno, queda uno. Las stuns, las stuns. Ah, las stuns, las stuns, puñitos. Quedan precision, güey. ¿Qué? 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 A ver si trae game. No tengo ganas. Yo traigo una stun, eh. Yo tengo dos stuns, güey. Yo no traigo dos stuns. Yo sí traigo, yo no traigo. A lo mejor está abajo de nosotros, güey. A vos. En el agua, ¿no? En el agua, sí, la letra. A lo mejor abajo del ridge, güey. Ahí, güey. A ver, háblenle en game chat. Díganle, hey. Es que a mí no me escuchan, güey. Pero que está... Oh, sí es cierto. Díganle qué puños, güey. No traigo mic, cabrón. Pues yo no sé inglés, güey. Díganle, yo, you wanna fist fight. Díganle, you wanna fist fight. Díganle, yo, you wanna fist fight. Ahí, yo, yo, yo. Díganle, yo, yo. No, no lo mates. No, no lo mates, no lo mates. Díganle, yo wanna fist fight, dile. A ver, voy a soltarle mis armas, eh. Fight. Y tal vez ya estoy a puños, eh. Díganle, fist fight, díganle, fist fight. Fist, fist. Y así, fist fight. Ahí va, ahí va. ¿Iron fist o qué? Ahí va, fist fight. Díganle, fist fight. Ey, fist fight. Al agua, al agua, al agua, al agua. Hay que madrenlo entre todos, a la verga. Ya, busca, dale, dale, dale. Golpenlo, golpenlo, golpenlo. Golpenlo, golpenlo. Golpenlo, golpenlo. Pobrecitos. Digis, boys. Guarta win, chat. Una más, wey. Una más, quiero ver esos gg's, wey. ¡Gimena, ya gané! Medero, es lo que me dijiste ayer. ¡Gimena, Carrión! ¡Gimena, Carrión! ¡Cógeme! ¡Qué pe... Mucha win, mucha victoria, eh. Gracias, boys. Me encanta, mi amor. Y muy sencilla, eh. Sin... Sin... Ahora sí que... Sin... Esforzarnos. Muy sencillo. Baby. Nice. Oye, pero qué hueva eso del hud, eh. Que se huea. Sí, wey. Yo prefiero no tirarlo. O sea, si... Si vas a tirar el prezi, mejor tíralo, wey. Literal. Sí. No veas otra vez del telescopio. Digo, el... Las esas madres, nomás tíralo ya. Nice. Sí. No, eso fue ayer. Hoy no. Pero ya van cuatro seguidas, mi amor. Yo creo que eso sí se vale todavía, ¿no? Va a esperar los créditos. Me lo debes, eh. Me debes, me debes. Me debes. Lo debes, cabrón. No. No, no, no... I said... Ohhhhh. Let's go, babies. Ba-da-pah-pah-pah-paham. So I can see the sunlight of the sky Órale cabrán 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 Oh mames Cabrán I stay out I said Uuuu Nice No se vale, si se vale Si se vale Si se vale Subí de nivel la fene, güey, sin querer Cien Tres Pendiente Una gatita que le gusta a ellos Pero cien Me han sido uno de sus shows en Tepito, güey, la neta Vamos Tidididini O sea, el que puso en esos días Wey, este skin Ya se fue creo, wey No la aguanta, no la aguanta Grabando No mames, ya vi la foto de ese vato Que ni vuelvo a comentar, por favor Que ni vuelvo a comentar, wey Y las gotas de lluvia chat Una más, wey, una más, Max Una más, una más Una más, una más Está muy fácil esto, wey Venga, wey Venga, wey, no mames, wey Let's go Venga, wey Vete al hocico Verga, wey Verga, wey Pero, verga, wey Verga, wey Quieres que entre a tu cuarto, wey Te saque la pinche Clock Te va a matar, wey Si quieres, si lo haces Te mate, wey Tranquilice, por favor, wey Estoy en trobo, wey Estoy en trobo, por favor Hacemos virales, eh ¿Puedo grabar? Ah, mira, a ver, ahí te puso el contexto Es que ya será el chat, wey Nomás lo abrí para Para escribir, wey No A ver, déjalo ahora A ver, contexto Si, si alcance a ver ese comentario, tú, verits Si lo alcance a ver Pues no lo veas, veis, no lo veas No, me creció, wey ¿Neta? Si, porque le di alta, wey Qué estúpido Si nos salimos, ya no cuento ¿Neta? Dice, puedes escribir ¿Qué hace? No, ¿en serio? No me digas eso, wey ¿Seguro? De hecho, tú me sigues aquí, Viper Así que ya te conté para ti No, wey No, cabrón Es el destino Es el destino que no quiera Que saquemos la nuca Pero, pero alguien lo puede hacer, ¿no? O sea, alguno de ustedes lo puede hacer No, porque salieron también No mames, wey Viper, Viper Wey, lo peor es que es ¡Oh! Todo porque fue a abrir en el chat, wey ¡No! Yo creo que sí nos cuenta, eh A mí se me hace que sí nos cuenta A mí se me hace que sí nos cuenta ¿Era el pregame o ya era la partida partida, wey? Ya, es pregame Tú sigues en la partida, se llena el avión No, no, pero ya volvió a abrir, ya volvió God damn, son Ni pedo, wey Otras seis horas, chat Tranquilos, eh, tranquilos No Otras dieciocho horas O a mí me las... ¡Rosco, wey, neta! Parece que Call of Duty no cerró correctamente ¿Es correcto, wey? ¿No cerró? ¿Es correcto, papá? Se me cerró por tu culpa, Call of Duty Te odio, Call of Duty Call of Duty, te odiamos Y haces billones Te odio, pero te amo, wey ¿Cuánto hacen al día? ¿Billones? No sé, yo creo que ahorita están haciendo más de cuatro meloncitos, eh, diarios Fácil Fácilmente Fácilmente Más de cuatro meloncitos ¿Cómo te caería eso, este? Cuatro melones ahorita En tu banca, Call of Duty De dólares, de dólares Ahorita, te lo juro Me voy a la playa ¿Te vas de vacaciones? Te compras una playa, ¿no? Sí, güey Es una playa Y le digo, ¿qué onda, Viper? ¿Dónde estabas? Cuando te ocupé Oye, ya votaron por el campeón de mañana Por el que gana el partido de mañana Ahí en el juego No ¿Ya que pueden votar? ¿Les da recompensas? A ver, a ver, quiero votar antes de jugar No, creo que me fui al dex ¿Por quién votamos, güey? ¿México o Argentina? Obviamente México, papi ¡México, papi! ¡México! Obviamente México, chat Sin pensarlo, güey Apuestenle, les dan recompensas Ah, no es cierto Voy a ganar Messi, güey, eso ¡Ah! Ahí está, güey Es que es justo eso Lo que andaba diciendo hace rato, güey No quiero que pierda Messi, güey Pero No quiero que pierda mi país Pero No sé tanto de fútbol Pero creo que nuestra alineación De este mundial es un asco, ¿eh? No sé, güey Pues más o menos, ¿eh? Creo que Ochoa Prime Ochoa va a salvar, ¿no? Va a luchar Prime Ochoa, sí, sí Ya está, güey Ya dejé mi voto ahí libre y secreto, güey No, no, dame yo en tu, güey Aquí estoy, imbécil Güey, tranquilo Qué pedo Tranquilo, cabrón ¿Por qué le dices esa palabrota, güey? Te chacé sus días, ¿eh? Te chacé sus días Max, ¿por qué le cerraste? Qué gloco No me deje imitarte, Max No, porque luego se escucha No, porque luego se escucha Te chacé sus días Chacé sus días ¿Por qué? Te chacé sus días Bueno, Max Esperemos, güey, que cuente, güey Si cuenta, güey, chulada el juego, eh Chulada, güey Si no, pues GG es, güey, pero GG es Me duele mi culo Es correcto, Bepa, es correcto Bien Como ves, Max, como ves la meta, güey La meta, pues, bien Bien, ¿no? Está bien, nada más, si no hicieran 50 más de vida, estaría perfecto Pero, complicado, ¿eh? Pero, mucho complicado Ay, pa'l otro, ay, pa'l otro, pa'l otro juego ¿Qué pasó, güey? ¿Qué quieres extra? Me voy a pegar extra, ey, Cosmic, ¿qué? No mames No, güey, violencia intrafamiliar, güey Sí, en vivo Violencia intrafamiliar en vivo GG, güey GG ¿Qué colota estará buena, güey? Es que no, ay, culotas chidas, chato Me caía mal, güey ¡Oh, qué pedo, qué pedo! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo Un estupidito No, 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 no ¿Eh? ¿Muy acá o qué? A ver, ahí vengo cuando ¡Ay! ¡No! ¡Otra! Tranquilo, tranquilo, extra, contrólate por favor, güey ¡Cámate, por favor! ¡Papapapam! Vy, pero si no andaba, yo chilling, nunca dije nada No, no, nunca dijo nada, Max es inocente, suéltelo, suéltelo Suéltelo, suéltelo ¡Gracias! ¡Papapapá! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡I'm a star now! ¡Oye! ¡Bastante gente en esta! ¡Nos voy a volver! Tuve que madrearme al extra, me disculpe Guess who's back, back again Me lo madreé de una forma güeyes Me lo madreé de una forma güeyes Lo dejaste no pegado Uppercut y al gulag Uppercut Uppercut What in the hell bro Le saqué la all for one Champions available Otra vez salió Onde vamos Ya saben güeyes Pregunten por favor Hydro electric, let's go What? Juguito de fuga Hola Mimo y Cés, como andas? Mimo y Cés, como andas hermano Vamonos, vamonos, vamonos Vamonos Venga, venga Ojalá se encuentre Primary objective, eliminated Eliminate the objective Dropping, dropping, dropping Enimit Bayo se llama Por mi, comigo, comigo Vale, 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 vale Come, 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 come Voy, 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 voy ¿Hay otro más? No, los wintean aguacatitos, eh Otro, 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 otro Donde vengo yo, Max Eran aguacatitos, güey Mega aguacatitos, eh Super aguacatitos, güey En cuanto hay bastantes aguacatitos, eh No te voy a mentir Cosa que me parece peculiar, porque Los equipos de los tryhards, ¿no? La neta, la neta Mira no más Mira nada más, papá Mira no más Ah, la bestia se me trabo durísimo, güey Ayúdenme, Chavo Chavito No, otro aguacatito, güey Guardame esta graneta, ¿qué? Trabo en el VPN, eh Pa, 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 pam Tenemos un ceo, un mascarita Chachén Lleva mi perro A ver ven Parame Ay, ¿Va un tipo por aquí o no? Nah Un safe cracker Ah, pues vamos a hacer eso Pinche homer, cabrón Vale, sin miedo, sin miedo, si aguanta Mami Patrocino con homer, güey, gis Chupa por el chico ¿Cómo estás, mi César? Un gustazo verde por acá Es por las compartidas, mi César, sí Miss you, bro He visto que he estado bastante enamorada Pero te digo, güey, el chat de la morada lo vas a ver El pedo, güey, disculpa No hay disculpita, eh No hay disculpita, eh Ey, déjame Pero sí, luego veo que ahí comenta si estoy ya cuando pasa un rato Ya no te leí, güey, ¿sabes? Pero ahí te he visto Muchas gracias por las 45, mi amor Gracias, migam Muchas gracias, papá A precio infinito, eh, mi amor Cuando te vea, güey, te voy a agarrar de las Teclas Pero duro, eh Te lo voy a apretar, güey I don't give a fuck Vámonos, vámonos, vámonos Oye, oye, oye ¿Qué le pasó? ¿A qué? Se quedó sin frenos el extra, literal Nadie Me olvidó Así le pasó a un tío, eh Así le pasó a un tío Es que estoy solito No tengo a nadie Aquí a mi lado Tengo a nadie a mi lado Tengo a nadie a mi lado Andrew, voy a probar la noche, nomás chill Ay, güey, no digas eso, mi amor Alejandro Tintori Gracias por el like de Alejandro Tintori Muchas gracias por la reacción de ese hermanos Panas Gracias, marito No, 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 no Este boludo está lejos de ustedes Pero sí, güey, te digo Luego no le entiendo el chat de la morada No es que no le entiendo, pero es diferente aquí, güey Que tengo mi Chrome y la chingada, güey Como todo el chat se lee desde el OBS Pues vale, 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 vale Dixon Minace2gaming Traen un Yui por ahí Enfrente, enfrente Ah, hacia izquierda, hacia izquierda Tienen gente, tienen gente Enfrente, enfrente, enfrente Se metió por un... Muerto Atrás, atrás Cuidado 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 Falta el vato del Bounty, eh Remataron al que bajaron, sí Ya Preciso en air strike, preciso en air strike, preciso en air strike Nooo 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 Viste donde lo habrán tirado, güey No Enfrente, 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 enfrente Enfrente, 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 enfrente Te metió, se metió a la izquierda, eh ¿Aquí es donde estoy yo? Sí, 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 sí En ese callejón que se ve Muerto Ya dejo, Epi Este, ¿vamos por el Bounty, no, o qué? Go Little Rockstar Mira, camiones de Palacio de Hierro, ya viste Go Little Rockstar Ah, cabrón Me dio un Backpack Ah, con madre Ah, ya mató enfrente de nosotros, güey, enfrente de nosotros, literal Míralo, míralo Míralo Ja, ja, ja Era un morrito, güey Era un morrito, pobrecito Nice Pobre cosita fe Así que aquí andamos apoyando, muchas gracias, mingams Un dios Muchas, muchas gracias, ya andamos de aquí, de regreso un buen ratillo Tenemos dos semanas de grind, literal Y después, me voy Te espero, Max, o traes otro vehículo ahí Este, no hay pegado, güey, ahorita hago pierna, güey Vale, dale Cae un vato como para ahí por el tren, eh, lo acabo de ver A ver si podemos comprar un Yubicito, güey Me voy a comprar una R, güey A la vista Noo Un remenso, no voy a usar las piernas, no voy a ir en helicóptero De la ventana, de la ventana de ese edificio, güey Lo bajó, lo bajó, lo bajó No le pegó, o sea, sí le pegó la nate, pero no lo bajó, güey No, me plasharon, güey Estoy full soon Ayúdenme, chavita Tire A&P, güey, le tire a A&P, le tire a A&P No, entra, no el clúster aquí Por ahí debería de estar, güey, aquí lo bajé Te caga, güey, que no tenga el Double Time más seguido, güey ¿Lo ves, extra? No, güey Se escondieron, eh Obo, no hacen kills No los veo, güey No los veo, güey Nada, nada Clear, segundo piso ¿Qué? Voy a comprar el Yubicito, güey ¿Ya los golpearon ustedes? No, o ya no hay No, no hay propiedad No hay propiedad ¿Hay gente, güey? Voy Voy a poner el mío, voy a poner el Yubicito, voy a poner el Yubicito Aquí sigue, güey, el morro, tú, extra Y otra vez en el Open, a la derecha Baruchando aquí enfrente Voy por el de arriba, güey No mames, güey La chocó La chocó La chocó Suave, bro Chequeé todo menos el baño, güey Ay, te ruego ¿Tengo muerto, tal vez? Sí, muerto, güey Fue fish Nada más es uno, güey Ah, es que tenía un arma del asco Aquí, donde he pingado, hay luz, vea Sí, como de mediano y de largo está bien esa arma, pero de lejos ahí sí está Aquí dentro, ¿eh? Eh, literal mi corte Ah, yo el extra ¿Qué cosa, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué haces aquí, güey? ¿Qué haces aquí, güey? ¿Qué haces aquí, güey? ¿Eh? ¿Te viste mi corte nuevo? ¿En la barbita? Faith No, nada, full top Está dentro ¿Qué haces aquí, güey? Se me hace que se peló, güey Yo creo que me costó Ah, ya le hiciste madres, güey Aquí te quedas como te cae Aquí te voy a sacar la pinche glock Mira, mira mis manitas Mira, 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 mira Mira, 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 mira Con estas te voy Voy a ir por el bounty A ver si nos lo da tú, Cosmic ¿Quieres ver mis manos, güey? ¿Quieres verlas? Órale, perro A ver al cine, güey A ver que veas, eh Oh! Quisiera ver si quisieras eso en persona, eh ¿Qué? ¿Quieres que te digo un uppercut en la vida real, o qué? A ver No se le da asco, lo Eh, no lo quebrito en directo ¿Qué? No, no somos virados No somos virados Yo le quebro la espalda Oh, what up? Mira, ahí está Cosmic Salmón, perro Estás entrando en esquina, güey ¡Ayúdame! Salmón 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 Buena, güey Mataste al... Mataste al... Lightgear, ya viste ahí, güey Ya salgo ¡Cágete los chicos! ¿Lol? ¿Por qué no han ido acá? No, mam ¡Cágete los chicos! Yo voy a volver a caer donde mismo me vale ¡Wey! ¡Me dio lag frame! ¡Me dio lag frame! ¡No me pude abrir el paracaídas! ¡No! Pícame, pícame Güey Ayuda Alguien venga por mí, por favor No hay vio eso, no hay vio eso Ayúdenme, por favor Me dio lag ¿La zona es rápida o lenta? No sabes Eh... Pues se ve medio lenta Bueno, todavía no cierra ¿Viva el Cosmic? Dale, dale ¡Viva el Grint! ¡Viva el Grint! ¡Viva tú, mi amor! ¿Vivas el... 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 Y... El... Y sí, mi viejo Así somos los Gamers Código va ahí para irse a una tienda para 10% de descuento de compra final Y falta el team de aquí, ¿eh? Quieren que les popean, ¿qué quieren, güey? Hay tienda, pero acá, mira, ve Ah, no, en esa tienda ya no hay USE ¡Revión ahí! ¡Revión! ¡Vamos! 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 Ahí viene la sala, ¿eh? Oh, ya vi... Dos minutos, dos minutos, dos minutos Vas por León, tú extra para ir Voy a bajar aquí, ¿eh? Si lo puedes trackear ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! Oh, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi No, ya vi, ya vi No, ya vi, ya vi ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡Está empujando! ¡Está empujando! ¡Está empujando! ¡Wik, wik, wik, wik! Me está viendo de arriba Güey, este bato es un arbusto, literal, no lo veo, güey Ya, la zona... ¡A ver, conmigo, conmigo! Güey, no sé con qué me mató, Cosmic La neta de mi, el tío No, me digan eso, mi amor Si no traes eso, traes a morir, güey No sé si ir, güey, o quedarme a revivir ¿Qué es gula, güey? ¿Qué? ¡Tremendo arbusto! Muertos, muertos ¿Mataste a los dos? Sí, muertos, muertos, muertos Dale, paso por ti, güey Diablos ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡No, Jesús! ¡Extra! ¡No, güey! ¡Vente, vente! Para revivir al... La zona viene en madrista, Max En madrista viene, güey ¡Ven por mí, ven por mí! ¿Puedo revivir en esa, eh? ¡Esperto, güey! ¿O va a irte enfrente, de casualidad? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tiendita, güey Tiendita... Jesus Christ, hasta acá, güey ¿Hasta acá o hasta acá? Hay dos, hay de dos Hay una ahí... Creo que la de la izquierda, ¿no? O esta, la que tú quieras Creo que la de la izquierda Dale Es que, güey, no entiendas Vamos a pasar a echar gas, eh Dísela... Dísela, Alex, güey ¡Ya cállate, güey! ¡Ya cállate! ¡Es Alex! ¿Quién soy que sos? ¡No mames! Sí, Betancor, gracias por el like, mi amor ¡Ya lleva un tipo sol, ya! ¿Y la pinche tienda, güey? Ah, es que todavía falta, güey ¡God damn! Güey, ni me pego que hay gente aquí, pero... Mantente alerta ¡Qué bonito se ve Quarry, eh! ¡Qué pichacho! ¿Qué hacen las strongholds? Tenemos la audio ¡Ah, hay que hacerlo, hay que hacerlo! Ahorita está cerrado, ¿no? No sé, güey, a mí no me sale Sí, a mí me sale bloqueado ¿A mí me sale bloqueado? New safe zone identified Ya no lo veo, güey ¿Me están disparando, güey? ¿Están los bots? ¿Puedes hacer los strongholds? ¡Ah! A mí también me sale greets A mí también me sale greets Pero a ver, voy a matar a estos güeyes A ver si me lo activa, güey ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! Tiene el mejor aim de... ¡Oh, ya vi! ¡Ah, viene el low, güey! ¡Nos van a caer uno aquí enfrente, literal! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ayuda! ¡Mira el low, güey! ¡Mira el low, güey! ¡Mira el low, güey! ¡Mira el bot, güey! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Estoy un poquito lejos! ¡Auxilio! Ahí voy, ahí voy ¡Ayúdenme, chavito! ¡Mira, ya cae el low, güey! ¡Literalmente aquí! ¿Puede ser el... ¡Ah, esa es la postura! ¡God damn! Eh, ¿cómo entramos aquí? Está lejos, güey Está lejos, güey ¿Cómo entró ahí? Es una muy buena pregunta Por acá, por acá, por acá, ven ¡Ay, aquí me bot! ¡Ahí otro aquí dentro! ¡No, me va con él! ¡Mailbot! ¡No! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Ayuda! ¡A la derecha arriba! ¡Arriba está él! ¡Oye ese bot, güey! ¡Qué pedo, güey! Están buenísimos, güey Son buenísimos, güey Son expertos, güey ¡Expertos! ¡A la bestia, güey! ¡Qué pedo, qué pedo! Arriba, arriba, arriba Ahí, la vi, la vi Vamos de aquí, güey, por favor, vamos de aquí, güey Ya, vámonos, vámonos ¡Odio aquí, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, LOL! ¡Le limpio el vidrio, jefe! ¡Ah, si se te suben, güey! ¡En el semáforo! ¡Así de qué! ¡Jefe! ¡Interrale, jefe! ¡Jefe, le limpio! ¡Jefe! 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 ¡No, gracias, gracias! ¡Ah, ok, gracias! ¡Ah, ok, gracias! ¡Ah, y para la otra vuelta! ¡Ah, y para la otra vuelta! Después de 10, ¿no? ¡Ah, ok, ya! ¡Andale! ¡Oh, su madre! ¡Vámonos, guerra! ¡Para que procte en la... ¡El loco, su cos... ¡Ah, está en el loco! ¡Están subiendo la montaña ahí! Si los ven los atropellan, ¿sí? Quedan por luego, güey, estos, ¿porque? Me voy a dejar aquí, güey ¡Ay, güey! Pensé que se me iba a crashear el perro, el juego ¡Ah, debajo, en mí! ¡No, tranquilo! ¡Qué sabroso! ¿Muerto uno más? Faltan más, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, ya fue, güey. Está de pena, está de pena, está de pena, está de pena, está de pena. Como de por lo dos, güey, o de los edificios de aquí enfrente. A su derecha, güey, los... Aquí hay un... Ya traigo, güey. Ahí hay un self acá, güey. Ah, le falta el extra nomás. Y aquí hay un armor 3. Vale. Eh, güey. No, güey. Agárralo, mi niño, mi pa. ¿De dónde está ese morro? Mi niño, mi pa. No sé, te digo que yo escucho a alguien snipeando, pero no lo veo, güey. Está de tu lado, güey, pero literal. Sí, como enfrente de mí, güey. Pero no sé si está en una ventana, güey. No, no lo veo, nomás lo escucho literal. Voy a agarrar el odi para que le desaparezca a estos cuerpos. Abre, rompió vidrio, rompió vidrio, creo. Soy yo. Ah, pues es tú. Mi niño, mi pa. Mi niño, mi pa. Este... No veo ni escucha. Demasiada gente para este círculo, güey. Muchísima, güey. Se me hace que todos vienen de la ciudad y de observadores. El gas está mezclando. El gas está mezclando. Ah, es que los espalden, eh. Tengo un link. Ah, güey, extra. ¿Por qué no agarraste eso? Es lo que te iba a decir. Jajaja. Let's get to the safe zone now. ¿Cómo subo rápido el pase? Eh, con Wins, güey. Con Wins muy rápido. O con tokens. No, hay tokens de pase también, creo. Si no me equivoco. Churre. ¿Qué? Quedan 33 nomás. No, enfrente de mí. I'm dead. Oh, es un bot. Sí, la antena, la antena. ¿No traen un precio, güey, para aventarles ahí? Ayuda, ayuda, ayuda. Está la mera torre. Sí, güey. Ay, qué perro asco, güey. Se me está reviviendo enfrente de mí, aparte. Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Me va a matar. Ya estoy muerto, estoy muerto. No, ya estoy bajando, ya estoy bajando. ¿Qué rollo, mi Brian? Nada más vi dos, nada más vi dos. ¿Cómo estás, mi Brian? Los Sanogres, pues él me encanta, mi amor. Eh, creo que sí, güey. Probablemente. Son bots. Megabots, megabots. No los veo tú, Cosme. No tienen que estar, eh. A la izquierda, ahí, frente. Era otro más, eh. A tu derecha, sí, a tu derecha. Sí, sí, sí. ¿Lo tienes? Close, close, close. Close, 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 close. Ahí, Efraín. Oh, shit. ¿Me reviven? Yes. Eh, voy a ir a la tenita de aquí abajo, güey. Quiereme de un amigo. 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 Cuidado, eh. Vete por la sombrita. Quiereme de un amigo. Sí, güey. Aquí es una zona de asaltos, eh. Está peligroso. Aquí se parece el catepunk, eh. Aquí es el catepunk, eh. Aquí es el tapalapa, esto, güey. Jajaja. Ah, la bestia. Ay. Unos pedillos. Nice, Geoff. Ey, eh, 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 eh. UAB ya no hay, güey. Oh, el que haces un Lodi, no? Por aquí hay un Lodi, güey. Por aquí hay un Lodi, güey. Creo que puedo... Cerro del lodi, güey. A ver. Por ahí había un Lodi, güey. Pero no me acuerdo dónde es Max. Ya no me recuerdo. Uy, poca. Uy, tante bellaca. 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 Es como si... Tiene que haber un IOB para que sirva. Sí, 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 sí. Vyper, ¿puedes voyar el IOB? Sí, sí, sí. Es lo que queríamos hacer, pero ya no hay en tienda, güey. Tiene que haber un IOB para que jale, güey. Puso lo que acaba de decir el extra. Literal. Mmm... Va a ser en Hydro, güey. ¿Tienen balas de AR que mandan? ¿Un cartucho? No, no, no. Déjame en paz, güey. Por favor. O SMG, por favor. Por favor. Gracias. Se ven, viejo. Viejo sabroso. ¿Quieren ir a Hydro o a la derecha? No, yo, yo. A Hydro. Sí, sí, sí. Está bajando una frente a mí. No veo nada aquí, Max. A ver si hay IOB. Sí, checalo. Si hay réponsas de una, eh... Ah sí, soy IOB, soy IOB. Sí, papit, papit, papit. Voy, voy, voy. Nooo, pensé que era cosa en mi cue. Nooo, puedes reír, puedes reír. Deja de morir, deja de morir. Deja de dinero, deja el dinero. Aquí también por si acaso. Ya reí, ya reí. Vamos, la mano. ¡Cabrón! Uno de estos güeyes va en el lado Están hablando Ah, la bestia I'm dead, I'm dead Falta otro, falta otro Faltan todos los de la tienda Vesta, güey, todos están ahí, güey Te va a ver encima, Max No puedo subir No lo veo al vato, eh, a vos Cosmic Creo que son dos, Max Muerto Voy a empezar a empujar Voy a checar si en la tienda de atrás me da chance de comprar otro UB ¿Dónde están, Cosmic-kun? Conmigo, conmigo No Ahorita te riego, yo te riego, yo te riego Dale, dale, dale ¿Cuántos son ahí, mi amor? No sé cuántos son, son un buen, eh Pero son dos teams diferentes Ya vi, ya vi, ya vi Lo estoy viendo aquí, lo estoy viendo aquí Se metió ese cuarto, güey Acuérdense que son varios, sí, acuérdense que son varios teams, güey Hay uno volando hasta acá, güey Traigo un precision, güey Dale, dale, traigo un precision, güey Nomás chingerme, güey, y lo tiro, güey ¿Dónde lo tiro, dónde lo tiro, dónde lo tiro? No, se me olvidó Ah, se me glitchó el hood, güey Ah, no Ay, menos mal Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No sé dónde está este perro, eh Pinguéame el edificio, güey Pinguéame el edificio y traigo un precision No, ¿verdad, Cosmic? Está aquí en la escalera Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No, mam Este güey le hizo, ¿qué? El extra tiene más raza, güey, creo Sí, güey Te tiraron un clúster, eh, te tiraron un clúster a vos Ah, guau, guau Voy a empezar a rotar, güey, voy a empezar a rotar Sí, 40 segundos, ¿eh? por el círculo, oye, ahí Sí, 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 sí Te digo, traigo el prezi, güey Si me dices dónde están extra, le estoy dando el prezi, güey No, 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 no A mí, abajo, a mí, abajo, a mí, abajo, a mí Ah, se te metió, se te metió a la escalera, Cosmic Salte por acá, salte por acá, ahí, Atro Ahí va a salir, güey, a tu izquierda Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Pudo haber salido por el agua, eh, pero no creo Ah, la bestia, güey Eh, rompieron cristal aquí al lado de mí, eh Él agazó, él agazó, él agazó, él agazó Falta Falta el vato de atrás de ellos, güey, el más A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda Full team, creo Creo que full team Sí, 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 sí No, se me está creciendo Oh, shit No, me digas eso, güey Me laggeo ¿Dónde será tu mierda? Se están peleando, se están peleando Hay un arbusto, hay un arbusto, ¿eh? No, con flacas, Cosmic, ¿no tienes? Ya tengo, ya tengo No tengo ángulo en ese, güey Estoy yo, compro yo Estoy flacando, güey, nos está pegando Abajo, abajo de la casa, güey, literal Uno en el agua, en el agua, dos en el agua, en el agua La unidad, uno en la cabaña, güey Aquí es la mera orillita, güey, del puerto Hay un puertito, están cruzando, están cruzando Otra más arriba Quebrado Quebrado Se me luchó el HUD otra vez Se me luchó Tenemos cabezona ¿Cuántos quedan? Quedan 4 Son 2 teams diferentes 2 y 2 3 y 1 4 y 6, 5 y 4 3 y 2 2 más 2 La blanca de la derecha Se metió Ah la bestia está en full top Ese no es el que vi Full top muerto A ver si lo puedes rematar Está literal full top Está aquí en el AC Buena ese es mi asist No al otro Quedan 2 ¿no? Quedan 1 Bomb drone ¿Dónde? No sé pero te reí ¿Pero aquí está el vato? Pues debería de Yo no lo veo Yo no veo nada Lo escúchalo Escúchalo Está ahí arriba Acaba de tronar algo Aquí está aquí Está en el azul Está en el azul Sí arriba arriba Lo flashe Lo flashe Fultando segundo Corre 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 No lo veo No lo veo Buenas 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 Mi Yejin ¿Cuál LMG es? Es la RAL Mi amor Ahora te la paso Mi Bryan Muchas gracias por las 50 estrellotas Mi amor Gracias Bryan Lo aprecio muchísimo Bryan Gracias Gracias Ahora te paso la clase chiquillo Está buena güey Esta arma está rota güey As fuck Nice Nice yo Nice pepperoni Buenas Cosmic Objetivos Objectives El OBJ Objectives Give me a Medic Mira el Viper El médico Ay que rico Dale 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 Esta era la última No? Esta era la quinta Esta era la quinta güey Que mal pedo Que se creció güey Si 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 No 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 A ver qué se puede ser güey No sé, güey, ¿le vamos a buscar o qué? A ver, vamos a buscar, güey, es un momento de la verdad, chat. ¿Qué onda? Tengo con el chismesote que acabo de ver. ¿Twitter, banda? ¿Qué pego satanás contra el stick? ¿What the hell? Estoy viendo, Dios. Ah, la clase, la clase, no. Se llama RalMG. A ver, ¿qué pasó? La LMG, mi Brian, es esto, mira. Importante tunear los attachments, ¿eh? Importantísimo. I always look the other way. Ay, cabrón, casi me cae el suelo. Ayúdame, chavita. Si se me hubiera caído, ya, güey, eso hubiera sido el momento, güey, para... Para la excusa, güey, para pegarme de nuevo. ¿Qué onda, guys? ¿Cómo andas? El A es el piloto más guapo de todo Mexique. ¿Qué onda? ¿Sabes qué se me ocurre? Que a lo mejor no me sale el contrato, pero qué es el piloto. Eso puede ser, también. Y vamos a tener como que cubrir, por ejemplo, el contrato de eso y... y aventarnos allá. Hola, ¿qué se me acercó? Ya encontré, ya encontré. Te sacó, te sacó. No, déjame, lo voy por atrás, ya, ya. No, no es que ni repel, de verdad. No, no. Nice. Nice, nice, nice. Ya, ya. Uff, 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 uff. Uff. Dale, desee, quiero ver una clase. Dale, dale. Me da, espera mi tarte. Ah, ¿ya estás aquí? Nice. Nice. Vamos a ver qué se puede hacer. Te la extenderás, tal vez. Tal vez me la extienda. Ya veremos, boludito. ¿Eh? Espérame. Dale, dale. No, no, no sé si puede aguantar extra. No sé si puede aguantar esto, güey. Aguántame. No puedo con esta ansiedad, güey. Me está comiendo, cabrón. ¿Por qué tal que se puede? Mañana en casa no es el partido. No puedo, Marta, ya que con mis compas. De ahí se van a ir al flow, que es... Vi que Faye es hasta las ocho, güey. Igual y si voy, tú es... Si es hasta las ocho, sí jalo, güey. La neta. O sea, porque el partido acaba que como a las tres... Hacemos algo por ahí, comidita, lo que sea. Nos vamos al flow fest. Igual y si jalo, eh. Si jalo, te aviso tú, este, escribo. Dale, dale. Ya, dale, dale. Pinche clase, güey. No lo tengo. Let's go, boys. Holy shit. Venga, corazón. Si no la contó, güey, voy a estar muy, muy, muy triste, güey. Profundamente triste. Profundamente triste. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué nivel eres extra? 168. Sí, güero. ¿Tú, Max? 169. 169. Nah, es 141, de casualidad. Cosmic, ¿qué nivel eres? 60, 80, 100. ¡Oh, la bestia, güey! Ya ven, no son de gran, eh. ¿Tú qué eres? Yo soy hombre. Me identifique como hombre. Eso es pendejo. No, yo traigo... ¿Nivel 209? Nah. Güey, hay una cosa, güey. Métense sus armas y pícanlo donde dice Gunscreen. Tengo una que te dice las kills. Y la... Y no sé qué es lo de abajo, güey. ¿Quién se ejecione o algo así? No sé qué sea. Y tengo otro que te da la temperatura, güey. ¿Qué? La hora y la fecha. Cronophobia, se llama. Gunscreen. Ah, se llama... Ajá. Gunscreen. Ah, ya vi, güey. Endless Black. Ahí si quieres ver qué hora es, güey. Para irte a comer, ahí mero le picas, güey. Así que no mames, ya hay un chico jugando, güey. Le picas ahí y es... Noviembre 25, güey. Está perro eso, eh. Se le voy a poner las kills. No, no, que no empiece. Ahí está, güey. Launching. Es el momento de la verdad, chat. Si nos sale un letrerote en la pantalla, güey. Del contrato de los Champions. Y alguien, güey. De los tres le aparece, güey. Ya se hizo, güey. Si no, Mamo, güey. Al que le aparezca, o sea, al que sí le aparezca, lo tenemos que ir a cubrir, güey. And chillen. Jugar para ese vato, güey. I've been the hardest to love. Me caño un chorrito de agua, güey. Es buena suerte. Good luck. Si, güey. En serio. Güey, el Mara le subió una historia de Instagram. Y esa sudadera champion que trae el vato, güey, la llevo buscando. Muchas gracias, Mr. Ser. Estamos, migams. Gracias, gracias, copi. Estamos. Provechito, eh. Provechito. No, no, no. Porque no sé dónde está en mis audífonos. No, en otro audífonos. Está hablando en game, chad. Está insultándome. A ver, es el momento de la verdad, chad. Y... Y... Ah, no, sí me salen, sí me salen tres, eh. Sí, no mames. Me salen tres, me salen tres. Ok, entonces hay que ir a hacerlo. Pero a ver, ¿alguien sabe, güey, cómo hacerlo exactamente? ¿Tú tienes el tuit por ahí, güey? Es que no tengo el tuit, güey, creo. Pero de quién era el tuit, ¿te acuerdas? Nomás acuerdas de quién era y yo te lo uso. Oh, sí, no, 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 no. Oh, joder. ¿Likeas muchas cosas, na? En veces. Oh, my Gucci. Oh, good. Ah, mames, man. Tú lees pura basura, güey. Ah, aquí está. Win 5 games in a row. Players will then see a yellow contract. Complete the contract by collecting all 3 people. Defend pieces until detonate. Ok, ok, ok. ¿A cuál vamos a ir? A mí no me sale el 11, pero ¿a cuál vamos a ir? Eh, podemos ir. ¿A quién me sale uno? Tú pinguearlo y yo te sigo. Pinguearlo y te sigo. Aquí está, aquí está el vital. ¿Cuál eres? El... El trozo, ¿eh? El trozo. My God, yo quiero matar. Vamos a explotar. Vamos a explotar esta madre. Ahí van gente, ahí van gente, ahí van gente, ahí van gente. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente aquí. Hay gente aquí, hay gente aquí. Hay gente aquí juntos, hay gente juntos. Hay gente aquí arriba el menso, güey. Nos lo bimemos con la pistolita, eh. Aguante, güey, mi tiempo. A tu derecha, Max, una bala. Cuarto. Conmigo, también a mi izquierda, creo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí eres tú. A ver, Game Chat, escucha otro. Escucha otro. Acepta el contrato. Assemblea el nook y destrua el warzone. Ahí está, ahí está. Ok, vamos, vamos, vamos. Ok, tenemos que juntar entonces... Hay que juntar las tres piezas, güey. Según y luego defender las piezas. Hasta que detone... Hay que conseguir armas. Hay que conseguir armas. Bring all pieces to the side and defend for two minutes. Dale, dale, dale. Necesitamos este... Aquí está hablando un vato, eh, conmigo. Aquí lo escucho, güey. No. Ahí está arriba. Güey, mi compa... No sé, todo va a jugar mi compa, güey. ¿Dónde será? Arriba, 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 arriba. No tengo armas, güey. Estoy subiendo, estoy subiendo, subiendo, subiendo. Yo tampoco, yo tampoco. ¿Qué hay la ventanita, creo? Está hablando, güey. Está aquí hablando close. No sé qué es eso, güey. Está tirando carlos a que pueden caer, eh. Está tirando carlos a que pueden caer, eh. Está guacho, está guacho, dice... ¡No le damos! ¡No le damos! ¡No le damos! Entonces ya venía cerca, eh. Entonces ya venía cerca el otro. Ok, ¿temos que encontrar esa cosa o ya la traemos? Eh, está aquí. Parece que está reduciendo, ¿no? Aquí está, aquí está. Ahí me sale. A ver, Max, yo te sigo, güey. Max es el líder, güey. Chile tú dinos... Ok, a ver. ¿Qué hacer? Porque a mí no me sale nada, güey. ¿A ti te sale? A ver... No sé qué es esto. ¿Dinos, güey? Es una pincheño clase con multi. ¡Qué! Chato mamón, güey. Te estoy tratando de sacar contenido, güey, para tu escribir. ¡Chato mamón, güey! ¡Chato mamón, güey! ¡Chato mamón, güey! Alejandro y Jhin, me encanta Temu. ¡Chato mamón, güey! ¡Chato mamón, güey! De en cuenta de que sí estaba aquí. No traje nada... Tenemos el heli para ir desesperadamente. ¿Qué es esto? Ahí está, güey. Ahí está. ¿Dónde están los demás? Antes de que se cier� la cabezona, güey. Cracking Devices? Activated. No sé qué es esto, güey. Tenemos que defender los Strongholds,ngths, güey. Los Strongholds? Nos podemos ir, eh. ¿Qué pasó?... Nos podemos ir, nos podemos ir. ¿Qué pedo ese wey? Son bots, son bots No A mi izquierda, a mi izquierda Vamos con los bots, eh, vamos con los bots Nos cayó otro vato, wey, enfrente de mí No son bots Ya salió la otra, eh Ya salió la otra Dale, dale Ayuda Ayuda Por favor Voy a buscar el otro elemento de él Es una corona, es una corona la que trae Está hablando, está hablando ¿Es como una corona? ¿Neta? No seas uno amon I'm out, I'm out Son aquí, son aquí enfrente Al que tenemos que proteger es a ti No aportes, escucho la radiación Te la chequeo duro, wey Te la chequeo duro Falta más rasta, eh No está haciendo, no está haciendo, mi bastardo ¿Ah, sí? Matelo, matelo, matelo Aquí hay cosillas, hay streaks Se cree bueno, se cree bueno Voy a buscar el P Por el momento dice B P ¿Cuál será la siguiente letra chat? ¿Una P acaso? B P No manes, atrás de mí Marto Otro más snipeando, creo Para que no tienes que morir Sí, sí, no tienes que morir Ok, ok A mi izquierda, a mi izquierda me snipeo, creo Está en la montaña Sí, sí, sí Por aquí debe estar el otro elemento, tú, Max Tengo que llegar yo al elemento, ¿verdad? No sé, la neta no sé, wey Si quieres lo agarro yo, para que esté O qué es mejor, wey Que lo agarre todo uno, ¿no? Para que nomás cubriera todo uno ¿Dónde está, wey? ¿Lo ves? No sé, lo escucho, lo escucho Yo también escucho la radia Ciencillo A ver, vengase, vengase Ah, creo que está aquí abajo, Mir Te escucho, wey, te escucho Agárralo, si puedes No, no, yo digo que lo agarre uno solo, wey Bueno, yo lo agarré, yo lo agarré Lo agarré, pero no lo agarré A ver, checa si te deja, Max Eh, sí, sí me deja Sí, dale, dale Sí, para proteger a Max Oh, la madre, pero me estoy poniendo bien erizo, wey Me pongo erizo, wey O sea, me hace daño, wey Sí, lo agarré, alégate Oiga, no, no me dejen solo, amigos Soy peligroso, Lilo ¿Dónde está el otro, wey? ¿Dónde está el último? A mi izquierda, a mi izquierda Me está disparando, me está disparando Montaña, montaña, montaña Se va a tirar el precio, wey Se va a bajar, se va a bajar Se va a tirar el precio, wey Se va a bajar y al tirar el precio No, me está pegando el Max Está casi cerrado, mío A la izquierda sale la otra madre, eh Atrás de nosotros Sí, sí, vamos, vamos Tenemos que ir ya, wey Tenemos que ir ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Nos va a cerrar, eh Vamos, vamos, vamos Tenemos que ir, chicos Me muero, amigos Necesito que me vayan Dejando placas de así, eh Sí, sí, sí Porque me muero Sí, sí, sí Oye, si agarro las tres, wey No me iré al carajo, wey Yo si quieres agarro la otra Si quieres yo agarro la otra Se la agarro, pero... No, no, yo la agarro, yo la agarro Porque sí, tal vez te mate muy rápido, wey Es que ya no tengo placas, eh Estoy ido, tengo dos Sí, sí, yo te puedo tirar, yo te puedo tirar Oh, su madre, primo Tenemos el Ellie, wey Mira, guacha, wey ¿Alguien tiene que agarrar el Ellie? ¿Cuánto ya tiene el Ellie, wey? Aquí, frente, 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 frente Ellie, 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 Ellie No, mary, ven, ven No, mary Lo va a llevar Está wey, está wey, está wey, está wey No lo puedo creer Ven, conmigo, conmigo, conmigo Al mí, al mí, al mí, al mí Lo hice mierda Voy, voy, voy Faltarle el Ellie, eh Falta el Ellie, aguas Vienen todos por Max Vienen todos por Max Vienen todos por Max Vienen todos por mí Ayuda, ayuda, ayuda Por favor Es el único que les pido Le empujó, le empujó, le empujó ¿Dónde? 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 Una bala Bueno, voy a ir a agarrar esa madre Sí, dale, dale Agarren CAS, agarren todo lo que pueda En la montaña, en la montaña Aquí, aquí No, me deja agarrarle Hay que salir ustedes, deja agarrarle Tengo que ir yo, tengo que ir yo, creo Sí, yo lo agarro Yo lo agarro No lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar No lo puedo agarrar, no lo puedo agarrar Güey, no puedo creerlo No lo puedo agarrar, si me bugueo No, GG, GG creo No, no me dejó agarrarlo A lo mejor ya aparece otro Sí, no, no deja No, cabrón Chance aparece en otro lado No creo, güey A ver, esperemos Va a morir, güey Creo que la... es que no sé qué raro Es que no sé qué raro, güey Ahorita río, ahorita río No, güey Yo sigo bien erizo, güey Con la radiación a tope Sí, vamos a hacer la perra, no GG, ah, qué asco, güey Creo que tenemos dos oportunidades, ¿no? ¿Por qué no nos dejó? No sé Estuvo muy raro eso ¿No te pareces con Totomax? No No No, güey No Ey, me están snipeando a mi derecha Oh, full team, full team, full team Full team, full team Ah, damn, sorry ¿Pero por qué nos dejó chat? Ya, está bien ¿Qué? Ya lo vi, güey Oh Pensé que lo tiró No hay suficiente espacio para entrar Puede revivir, eh Bajear eso, güey ¡Conmigo, conmigo! Oh, my God Ya vi, güey Son dos, tres ahí, creo Full squad ¿Tiene las blancas Cosmico o no? Tirando un bomba Valió madre Mil libras por el like, hermano Ya no otro no Güey, qué asco de juego, güey ¿Se buggeó? ¿Otro más a la derecha? Era nuestra nuclear, literal Sí, esto del team Nomás son dos Ah, a la izquierda Close, left, close Nice try, güey Oh, my God Güey, mi pregunta es ¿Por qué no se fue a agarrar? Qué asco, la verdad O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Las tiene que agarrar más? No sé qué pasa ahí ¿Las tiene que agarrar más? No A mí no me ha dejado Ni siquiera... Ni siquiera aparecía abierta la cajita Sí, no Como que se buggeó, güey Se buggeó El hecho, güey Nah O a lo mejor tiene que ser antes de que quiera la zona Puedo hacer también ¿Puedo hacer? No lo puedo mirar No lo hemos hecho, güey ¿Voy? Estoy muy enojado, güey Estoy muy enojado, güey Tenemos el incorporate 10 onlines de fuego, güey Ya, güey Si fue algo mas wey, si fue algo malo, pues ahí se Es que ayer lo intentamos hacer wey, y a mi no me dejaba agarrar las piezas wey Osea me salia pero se buggeo Si se me acuerdo de eso Me voy a meter una verguiza a este bato wey Green sauce wey es mi teammate Spefkick y Dani A ver Yo vi Ta one shot teammate ta one shot Lo sentí teammate Vamos a ver los coboys Vamos para allá Nice daddy Que mamada wey Neto wey Ya nomas faltaba aguantar y ya Literal wey Si teniamos los tres, agarrabamos el camioncito, nos ibamos Y GG Se armaba Dice, creo que no me debieron dejar que uno solo agarra a las dos, no se porque no al final son cuatro cajas, obvia Ah probablemente Nos podemos intentar agarrar tres, osea Una y una Pero por ejemplo a mi no me dejaba agarrar ni la ultima ni la primera wey La neta A lo mejor Deberé, tiene que seguirnos a todos al principio el contrato No nada mas a uno Yo creo si wey Ahí se la queda Yo creo que si Ni pedo wey Ni pay per view No me dejes cabrón Mamá me se chedra ¿A quién reviví? ¿A Cosmic? Sí Muy bien, no sé a quién está muerto Soy el 1-4 Hay gente aquí Ahí frente 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 Ah pero es un bot Ah no, no es un bot No es un bot No, no es un bot Se mató solito wey ¿Tengo otro wey? No sé qué pedo Si aquí están, aquí están adentro, aquí están adentro conmigo Oh shit Voy a estar lejos Dos Dos Ay, pinche malo grande, nos vamos haciendo pirro de la pata Uhhh Uhhh Ayúdenme chavito Ayúdenme chavo Fuck my life No, 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 no No, 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 no Aquí hay una pena, ¿qué? Se quedan aquí Dice, son 4 oportunidades Una por cada miembro del team Eso dijo el Charmin El Charmin le sabe bastante wey Ya de este tipo de cosas Así que probablemente sí es así wey O sea que la siguiente partida es nosotros O sea que la siguiente partida es nosotros Así dijo, así dijo ¿Qué mandaste Andresito? Soy del 1-4-1 y aquí voy... ¿Estás triste? Si soy triste, porque no... No jalo la nuke, carajo Este... ¿Hay UABs en esa tienda, saben? Mmmmm... No, no vi... No me soler, no me soler Ni soler incoming Ahí va, ahí va, ahí va No, ya no hay ni... Ahí está aquí dentro Cayó adentro el wey No lo veo, eh, el skin Lo veo contigo, sí Trae skin de bot, wey Literal skin que sale de los weyes de la fortaleza, trae skin, wey No mames Que luego confunden por eso también, eh Sí, 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 sí 200 de IQ, eh Man, no hay ni... ¿Tienes gente allá, Keystroke? No A mí me parece que va a haber más gente en Observatorio, eh Es como que irnos al círculo del medio, la verdad Sí, sí, sí ¿Paso por Keystroke o tienes coche allá? Ayuda Vale, vale Vamos para arriba, ¿no? Para Observatorio Vamos Vámonos De una, de una, de una Te uña pa Te uña pa ¿Quiero jugar? Yo también quiero jugar contigo, mi amor Pero en la cama ¿Qué pasa? Ah Lobrisito Ah, mira, aquí hay uno El de aquí, ¿no? Ahí de paso, vayan, pasamos a Observatorio Dale Dale Dale, va Chiturra No pasaron por mí ¿Puedo pasear por ti, dices? No mames No pasaste por mí A mi izquierda Tú síguele, tú síguele, tú síguele Dale, 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 dale Ya valió madre Dale, dale, dale Ya me dio miedo, ya me dio miedo Dieron Cluster, ayuda Va a pensar que nos fuimos, güey, menos de que los hayan visto bajar Enfrente de mí, güey Paco Mataste de enfrente de mí? Ah, te lo marqué No, a mi izquierda, güey Está quebrado Muerto, 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 muerto Muerto, 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 muerto ese güey Arriba Oh, wow Aquí, 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 aquí Conmigo Carajo, güey No lo escuché, pero para nada, güey Es mi X, es mi X, eh No, pa' ni madres Es un skin de Rose Falta otro vato, eh Conmigo, close Abajo de mí, abajo de mí Creo que lo tiene Cosmic Sí, abajo de mí Traigo pura R, güey Voy a apujar contigo Voy a apujar Creo que se veía escaleras, güey La de escalera Escalera, escalera Muerto Falta uno No, ya fue, güey Ya fue, güey Me reviven Damn son, sí Ah, tienda aquí al lado, sí Ya Ay, prove Lo que no traigo son balas de AR, eh Lo que no traigo son balas de AR, eh Voy a comprar una cajita de munición, se ve Oye, no sé por qué no me sale la latencia, güey Oye, estás en la NA, ¿no? Es en el Lich, güey Es en el Lich Está hecho Voy a tirar la cajita de balas de AR Y... a ver si me lo pillo, güey No hay, güey Está relastado ¿Quieres ir por el odio? Sí, güey, digo, no traigo malas armas, pero... Trae muy poquitas balas, pues el pedo Lo malo es que está hasta abajo, eh No lo sé, Riggs ¿Tú vas a agarrarse el odio, textras, eh? Sí Le cañon los dos ahí al... Ah, sí es cierto Es verdad, bolito Hay otra vez aquí frente a mí Está solo, está solo, está solo Nos separa toda una pared de humo No sé dónde es esta madre, está arriba Está arriba, está arriba, sí Me cagas no tener de vuelta, eh Qué lento, güey Ya sé, güey Está aquí arriba No... No sube Este... Voy a revivir acá arriba, güey Voy a revivir Voy a revivir O ahí tiene ahí abajo No va Va a subir al rest acá Trae un precision por aquí Ahí está el... ¿No está al lado arriba? Allá arriba Eh... Sí, subí a la tirolesa a la derecha Ahí está el tirolesa a la derecha Ahí está el mismo a Ketsy Tira un JV Tira un JV, tiró un JV de aquí enfrente ¿Estás hosteado, tú, Ketsley? Ah, ch... Enemy JV... Enemy JV... Se lo golpearon de... Ah, a mi derecha Mi derecha, mi derecha, mi derecha ¿Me ayudaron? ¿Me ayudaron? ¿A la derecha? Sí, aquí a mi derecha O en la montaña O en la montaña O en la montaña O en la montaña No están Por aquí tienen que estar Por aquí tienen que estar O en el túnel, güey En el observatorio Atrás de mí, atrás de mí Güey, atrás de mí, Kotsmi Cuál tema, a ver Echala atrás de mí Ok, ok, ok Ahí viene, eh Ahí viene, ahí viene One shot ahí abajo One shot ahí abajo One shot ahí abajo de Max One shot ahí abajo de Max Oh, ya, estoy safe Estoy safe, estoy safe No, es que es baitea, baitea, baitea Tienen que baitearme el revive O matarlos Ya, está en la portita, está en la portita Ayuda, me muero, me muero, me muero, me muero Pícame, pícame Nooo, estoy muerto, estoy muerto ya Todo ese mamá, güey Bueno Falta uno, güey ¡Latan a él, Kano! No, brother Toma, güey ¿Dónde está? Muerto Y la zona está cerrando La zona está cerrando Búscame la tiendita, búscame la tiendita Nada más Oh, shit Close on me, close on me, Cosmic No sé si es un bot o si viene de la zona No tengo idea Creo que es de la zona, eh Tiene una bala Tiene una bala, tiene una bala Tiene una bala de 8 Escucha, papá Escucho dos, escucho dos Escucho dos o tres A tu derecha En el domo, se había metido al domo, güey Ajá, ahí No creo, mi Mitch, no creo Corre, corre Nice Va a volar y va a volar No, mamá Yo creo que sí, mi Mitch Es que no te hicimos mierda, güey, ahí en... En la tercera Sí, tenés de la bala 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 ¿Traes cash, no? Igual? Sí Ya me veo la kill de atrás, eh Que no hay problema La mía no me la dio Ah, probablemente sí se aviento, güey Si quieres voltear pa' atrás Sí, sí, mi amorcito, a ver Soy del 1-4... Chances se sale, eh Si trae brada se sale Trae brada de ese oficial ¿Lo ven? ¿Y ahora dónde? ¿Dónde? Este... ¿Hay que intentar hacer cash o no? Este... ¿O algún contrato de cash? No ¿Vamos a lutear zonas? A la derechita, no, yo digo Hay que lutearle Como por ahí I like to move it, move it I like to move it, move it Lo más seguro es que hay gente en las torres, eh Se me hace ¡A su madre! Me dieron bastante dinero Yo volando todo un team con Max, todo un team con Max ¿Cómo, cómo, cómo que conmigo? Pasando, 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 no sé si fueron los del UAB O sea, cruzando la otra gasolinera Ajá Todo un full team, y otro arriba de ti cayendo ahorita Ah, no seas mamón Mata Y enfrente de la gas, ¿eh? Al lado de la gas Venían todos volando Estaba arriba, ¿eh, el tachito? Así fue ¿Qué se trae Mocla, güey? ¿Qué se trae Mocla? Aquí están diciendo, ¿eh? Que... Pushing, no sé qué madre Están viendo a mí, no sé Están saliendo por el edificio de ahí En el mero ping, en el mero ping Tira el... Tira el precisión, ¿tira el precisión? Tira el precisión Tira el self, sí Tira el self Ok Atrás de ti, güey, atrás de ti, ¿no? ¿O es bot? Oye, no sé, no sé Allí hay uno ¿No decía bot, güey? Aquí están, aquí están, J Vamos para allá ¡No! No sé si faltan más Sí, tiene que faltar Está adentro, se escucha adentro Me meltió, güey, what? Voy, 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 voy Está aquí en el hoyito, en el hoyito Oye, por afuera, con extra, con extra Por afuera, por afuera Son los últimos dos Adentro y afuera Adentro y afuera Güey, no sé con qué arma me acaba de meltear Son dos ahí, son dos ahí en el hoyo No lo veo, no lo veo, no lo veo Son dos... Uy, ya está muerto extra, J Está en tu B2 Está en tu B2, está en tu B2 Ya viste hasta arriba No, hay otro abajo en el primer piso Yo vi nuestro tercero Ah, y el otro de ti, Mateo No, que... Quédate, 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 quédate Quédate, quédate Quédate Ah, güey, reales, pero en corto Flackeaste el player up? Abajo dos, eh? Sí, sí Falten los dos de aquí al lado, güey ¿Se escucha? No No, güey No, güey Se pasó, de repente se va Adentro, adentro, el Cosmic Uy No, nice try, güey ¿Cuántos teams eran ahí? Vi 10.000 y tal Yo le puedo cruzar porque me quedaron dos Drone Bombas Ahí está, para crear flexión, para crear flexión GG's, güey GG's, GG's GG's, boys ¿Le damos otro o qué? Pues sí A ver si sale el pinche contra ti o qué? Sí, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué rato ese dato? Ya sé, ni me digas, güey Qué asco me da Qué asco, güey Venga, boys Venga, boys Güey, si nos sale otra vez el contrato y uno que se arma, eh Yo creo que sí se armó Yo creo que sí Si pingas desde el inicio de donde caer, güey, lo hacemos en verguiza, güey, yo creo A ver ¿Qué rato uno? ¿Qué rato uno? Sí Yo les voy a banner a todos, sí, sí O sea, los que vengan a tirar mierda, pues sí, obvio Me parece obvio Puro fantasma de mod, y sigue, güey Si quieres hacer algo, güey, tienes que hacerlo tú mismo, güey Puro mod con chingles Watch my soul speak You let the man stalk A ver si nos va a traer su contrato, güey, los cowboys Se logra, eh Be humble Hola, 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 se me laguija, no No, pero es porque encontró, según yo Oh, ya Cuando encuentra, como que se traba Sí, güey, en el fagin, güey No, ¿cuál Cosmic? Cosmic Kun ¿Estás vivo? Deja mis limites Deberror, pero... Full, o deberror thing No, no sé Deberror thing A ver... Dos mil, ya tuiteo You are in my, boyo Muy bien Pinche rolón que se puso, eh Nomás Super, eh Oh, no sé No sé Esas ni No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué le pasa a ese vato, güey? ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa, güey? Creo que es el vato que hicimos mierda ahorita, güey. Vino al chat a tirar mierda, güey. Es el vato que hicimos caca, güey, ahorita. La gente está loca, güey. Los gringos están locos, chat. Están locos, güey. Son sociópatas, güey. Vale, vale, vale. ¿Ya puedo decir entonces palabras prohibidas? No, todavía no. ¿Baneables? Ah, ok, ok. Qué bueno que me dices, eh. Qué bueno que me dices, güey. Calladita, pero peligrosa. Dime, háblame claro. Güey, este vato sigue escribiendo, güey. Me está mandando mensajes, güey. Imagínate que tan enojado está. No mames, güey. Ese vato está muy enojado, chat. ¿Qué le hiciste, güey? Pues le sacamos las popochas, güey, ahí. No. Le sacamos las popochas, güey. Mames. Está enamorado, está enamorado, eh. ¿Lo desvaneo, chat o qué? A ver cómo ve los mensajes, güey. Ya encontró él, creo. Hola. Hola. Hola, ok. Ahí está el vato, güey. La práctica está terminada. Certificado empieza ahora. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Está... está traumado, güey. I'll try to show him. Ni pregunto, eh? Ya, ni pregunto, güey. ¿Te salen los contratos? No, no, ni de todo. No. No, güey. Lo que pasa es que abajo ahí, güey. No. Le vale verga la raza, güey. Te lo juro. El Ricardo es muy malo. Muy malo. ¿Aquí hay una armilla? Blackman. ¿Tengo gente conmigo, creo? No, ok. Dice que para la nuke tenemos que tener espacio en la mochila, güey. A lo mejor por eso no dejaba, eh. Qué pendejada, güey. Si fue eso, ¿qué sí fue eso? Güey, sí, sí. Bueno, no, no creo porque... Porque yo estaba... la armilla estaba full. Probablemente yo también, güey. Tengo gente conmigo. Probablemente estoy muerto, eh. No tengo armas. ¿Arriba o abajo? Es que lo escucho, pero no sé. Creo que sí están arriba, güey. ¿Está hablando o pasos? Eh... ¿Muerto uno? Adiós, adiós. ¿Monte el otro? Eh... no lo sé. ¡Ah, implente! ¡Oh, sh! Editalo donde bajé a este güey. Tienen self o algo así, eh. Va a subir, va a subir, remontar. Llámale a él, llámale a él. Llámale a él, me dijiste la mía. Nice pack. Gracias, crack. Pa, 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 pa. Aquí hay otro selfie, si quieren. ¿No te dejaba abrir la caja? No, no. No me dejaba abrir la caja. Es que a mí no me dejaba abrir la caja igual. O sea, no me dejaba como la opción de... Yo creo que fue un glitch. Oh, se tiene que hacer antes de la primera zona, algo así. Seguro que estamos en la primera, güey. ¿Y tal? No, no, o sea, pero como antes de que cierre, yo creo. Como también podría ser. O sea, todavía más rápido, güey. ¿Quién sabe? La verdad, no sé. Si es que mamada, porque nos dieron primero como que al... O sea, nos dieron el primero, luego el segundo, y luego nos hicieron regresar. Ahí valió Dick. Si, si. Si le voy a ganar enfrente, güey, GG. A lo mejor se glitchó. La verdad es que lo más seguro es que se haya glitchado. Ah, escuchó un vato aquí, güey. No sé lo esto. Lejón... No, no, no. O sea, si no creo que... Creo que... Contratillo de feria, algo así. Ah, una jipeta. Obvio. Hay helicóptero, eh, también. Bajo. Voy, voy, voy. Active mortar strike inbound. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ni yo, güey. Quien sabe dónde está. Hiiii. ¿Qué? ¿Qué barrio? No sé dónde ande el güey. Ah, sí que está... Perdón. Nice. A mí me... Había otro bato que había hablado aquí arriba, pero no sé qué. Hiiii. Hiiii. Ok. Hiiii. Ok. Ok. Cosmic. Podemos ir por el bounty de... Si te acuerdas, te voy a amar, güey. Si de qué? Lo que te voy a decir, ok? La referencia. ¿Qué poder elegirías? No, no, no. No, híjole ahí te he fallido. No, Cosmic. ¿Quién es el enlace de qué? El top. El top. El top. El top. No, no, no. El top. El top. El top. El top. ¿Te acuerdas de una vez? ¿Te acuerdas de una vez, Cosmic? Que estábamos... No voy a decir la... Tienes que adivinar qué persona fue, güey. Pero éramos team, ok? Estamos en un juego, güey. Haciendo... Team Screams. Y de la nada el pendejo dice... Eh, güey. Si tuvieran un superpoder... ¿Qué elegirían? Y a le... ¡Ah, ya sé qué! Oh, güey. Eso es, hombre. Saludos al buen Silence. Saludos. ¿Y qué dijo, güey? Yo no me acuerdo de eso. Ah, es que yo le dije... No, güey, pues qué sé... O sea... No sé, le dije una pendejada yo de que no. Pues volar o tele... Telequine... Control mental o así. Ah, es que me dice el pendejo. ¿Qué preferirían? ¿Tener todo el dinero del mundo? O... Tener un superpoder o algo así. Y yo le dije... No, pues con... Control mental, güey. Tienes ambas, güey. O sea, tienes tu superpoder. Y aparte... Eres millonario, güey. Y el güey de... No, es que así no vale. Y yo... No mames, pinche virgen, güey. Le encontró un hueco al sistema, güey. Y el güey así de... Yo, güey... Al chile... Eligiría un superpoder. Y yo le dije... ¿Virgen man? Y Cosmic y Actra se empezaron a caer de risa, güey. Descontroladamente. Dios mío, mi compita. Porque bueno... Era virgen. Ya no. Sí, sí, sí. Bend over se llama el vato, güey. Porque hay un vato ya hablando en Game Chat. Ami, 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 Ami. Hay otro arriba, güey, segundo piso. Chis Castro. Ami, Ami, Ami. No mames. No mames. No mames. Falta el bounty. Sí, falta el bounty. El bounty. No mames. No mames, Cosmic. No mames, No puedo subir. No puedo subir. No puedo subir. No, f***. Nada más que no me rushé. Yo tengo que no rushe, yo tengo que no rushe. Eh, vemos! ¿Dónde estaba? No sé cómo subir ahí, güey. Está enfrente de mí, güey. ¡Ah, enfrente de mí, enfrente de mí! ¡No! Por cierto, Cosmic. ¡Guayson, guayson, guayson! ¡Te lo juro! No puedo subir, cabrón. ¡No, hombre! No hay pedo, Cosmic. Salimos del WLAG tú y yo. Ahí sí. Ahí sí el morro, ah. Tremendo vendidoto del Viper. Tremendo vendidoto ese, güey. Yo lo vi lutear al Viper, eh. Y lo más era quedarse abajo y checar lo que el otro pusiera. Por ahí por donde yo vi no empujó el morro, güey. ¡No, ma! Pero estaba arriba, güey. Me empujó por arriba, sí, sí. I'll be back, dice. I'll be back, bro. Cáile, cáile. Para el lobby. Lo vamos a regresar al pinche inútil, güey. Perdón. ¡No! Me dejaron WASH con una Nath. No, Boco, Cosmic. ¿Dónde? No saltó la escalera. No lo veo, Cosmic. ¿Cuándo? No, te voy a poner UB. El láser lo caló, de hecho. Orlando y Miguel, gracias por los likes, hermanos. Abrazote. Muchas gracias a todos los que siguen aquí. Muchísimas gracias, ya saben. Dejando la reacción. Sí, ahí se ponen a compartir ella. Me ayuda bastante. Los amo. Creo que hay dos teams, güey, conmigo, eh. Oh, my Jesus. Sí, ahí. Tira el Cluster. Tira tus armas. Tira tus armas. Tira tus armas. Hay demasiada gente, primo. Sí, ya maté a uno, no menos. Ya no maté, perdón. Es así. Sí. Tengo que aplicarla, Cosmic. Lo siento. Bye-bye. Falta un menso, güey. No sé dónde está. No puedo agarrar... Falta un pobolón. Dinerito. No puedo agarrar la perra arma. Nooo, qué timing. ¿Dónde, dónde? Oh, bueno. Falta otro team, ¿no? Falta otro equipo. Falta otro team que venía rotando de la izquierda. Como que estaba peleando con esos puercos, güey. Qué bestia. Así como donde va el Max, a la izquierda. Ok. Ajá, ahí. Según yo, güey. Al menos de que los haya matado a todos, que no creo. ¿Cuánto notaste? 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 No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé cómo llegar ahí, güey. Oh, my God. ¿Me tiraron de otro lado? Están aquí arriba, están aquí arriba. No sé cómo subir, güey. Ah, ya creo que ya viven por donde. Creo que yo igual. Gran UB. Sí. No, qué timing, güey. ¿Me escuchó? Sí, me escuché la puerta. Quedan 12. ¿Siguen arriba del puente? Sí, sí. ¿Arriba del bridge? No, no, no. ¿Ya no hay nada arriba del puente, además? Creo. Ah, sí. Creo que era más uno. No, eran tres. Eran tres, eran tres. ¡No! No, Cosmic. No, Cosmic. ¿Siguen el bridge? Sí, ya lo vi. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Está viendo a mí! ¡Está weak! ¡Está weak! ¡Está weak! ¡Está weak! ¡Abajo de mí! ¡Abajo de mí! ¡Está weak! Le pegué dos, tres, tres, tres balas. ¡Tres balas le pegué! Muerto, muerto. ¡Eh, otro muerto conmigo! ¡Conmigo, conmigo! ¡En donde estaba yo, Cosmic! Me estoy esperando, sí, sí. Me subió, pero el peo es que no sé subir de regreso. Yo lo tengo, yo lo tengo. Si se suma, lo tengo. Si se te tira, no. Una bala muerta. Buenísimo. Tienes elf, eh. Una bala. Play, wey. ¿Ya los mataron? Se aventó, se aventó, Max. Se aventó, se aventó. ¿Dónde? 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 ¿Por la izquierda y derecha? Acá, acá. En esta casita, ahí está. Está muerto ese, wey. ¡No! ¿Quién se llevó a mi caso? ¡Está one shot, one shot! Bueno. Tranquilo. Tranquilo, listo. ¿Qué es ese hombre, wey? Tranquilo. Tranquilo. Primer viernes jugando a Warzone y le dispara a Cosmic, wey. Increíble. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Mmm, mmm, mmm. ¡Ah! Hay que negar más. Para, para, para. Voy. Me llevé... No. No, no he estado aquí en la... en la mochililla. No le voy a cambiarla, wey. ¿Qué? Ya te voy yo. Sí, se le echó, bro. Me voy a ir a armar una armita, eh. Wey, what? Si no traes munición del arma, ¿no te dejas agarrarlo o qué? Lo que sí. ¿Qué en la mierda, bro? ¿Dónde se va? Es como un glitch. ¿Dónde se va? Es como un glitch. ¿Dónde se va? 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 Así como de... No tienes balas, crack. No lo agarres. Vacas verdes. No sé. A ver. Sí, no. No se puede agarrar. Qué raro, bro. Sí, no. No se puede agarrar. Me echó una armita. Un botón. Sí, enviado. Te dejo el dinero. Vacas verdes. Por si gustas. Aquí andamos del negocio. No. Un dinerito, bro. Ah, aquí hay un... Hay un self aquí, Popis. Por si quieren. No lo pueden. Ah, ¿quieres tú todavía en uno? Pues sí. Piensa que todo es gratis, ¿verdad? ¿Dónde estás? No mames, viejo. Viejo. Voy a llevar tu poderosísima MX9, wey. Vacas verdes. Tininiini. Tututuru, turuturu, turuturu. Pues... Yo digo que íbamos por un bounty, ¿no? Llegarán. Sí. Pero no hay. Creo que sí, no hay, ya. Hasta acá, wey. Puedo usar el coche, pues hasta... Ajá. Igual en JPC llegamos, yo creo. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ahí va, ya estoy un poquito... Near. Vamos, Cosmic. ¿Sabe muy rico el cuyo, neta? Nunca lo he probado. Fuímonos, fuímonos, fuímonos. Vacas verdes. Ni-ni-ni-ni-ni. No vamos, Cosmic. Tenías todo el camino ahí para... Mira, dale para la derecha. Ya hay un bridge ahí. Ahí podemos cruzar. ¿A dónde vamos? Ah, para dónde? Ah, sí, directito, directito. A mi derecha agarraron un vehículo. Ah, sí, directititito. Ándale, wey. ¿Dónde va Max? Está a la derecha. Ahí está el bridge, güey. Aquí está el bridge. Hay gente ahí. No, se ataró el tibic. A mi derecha, a mi derecha, a mi derecha. Me disparan. Ah, arriba, va Aper, va Aper. Ya vi, ya vi, ya vi. Muerto. Uy, close on me. Eh, no tengo idea, güey. No le pego mi nade, eh. No sé cómo subir ahí, güey. Están en segundo, güey. Para allá. Coms, coms, tengo. Me están luchando, Coms. Se ataron en el mismo lugar. Atá de mí. ¿Dónde estás? No sé. Yo estoy 6 de aquí, pero no sé en qué casa de acá. Ah, chingas tu madre, güey. Volvió a salir. Son dos ahí de mi X. Dos por mi X. Dos por mi X. Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí. Fueltan los míos, fueltan los míos, eh. Va a revivir a Cosmic. Quédate sobrevivir a Cosmic. Ah, fuck. Son dos más, creo. Las verdes. Dos más, dos más. Ahí dejé balitas de Sniper, eh. ¿De qué lado estaban, Max? En mi X es como por... ...donde está el campeonato. Ah, revivió, revivió, extra. Por aquí. Por aquí deben de estar, o por aquí. Por ahí viene, güey. El vato fue a ir atiendo, el vato fue a ir atiendo ahí. Está en los pilares. ¿Dónde está? Está, güey. Te cayó otro enfrente, güey. Literalmente enfrente de ti. Estás jugando. En el G, en el G, en el G. La una, dos, la una, dos, tres. Afuera del edificio. En el edificio de la tienda tú, Jesus. ¿Me revives? Voy. Con extra, en la tienda. A tu izquierda lo viste, mi amor. Por ahí, por ahí. Se tiró al agua o algo, eh. Sí, algo revivió eso. Voy a revivir. Revivió, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. En frente de ti, enfrente de ti. Ahí está. ¡Pueve! ¡Pues macas verdes! ¡Esta! No, mam. ¡No! 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 Remátalo, remátalo, remátalo Cabrón Abuelo, abuelo, abuelo ¿Tienes lo que pasa? Ahí está con el sniper ¡Uh! Creo que hay un vato flaqueándose aquí adentro ¡Hay una king, güey! Sí, 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 hay un vato aquí, hay un vato aquí arriba Hay un vato aquí arriba, güey, en algún lado Lo escucho, güey, lo escucho al vato, güey Creo que está un piso más arriba, güey Está un piso más arriba de mí No seas un mamón Otra más, otra más, otra más, otra más Ahí de mí me ha sido, ahí de mi chavito ¿Con dos? No, preso, 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 preso Hijo de su madre, aguas Está arriba, güey, está arriba, está arriba Hijo de su madre Ahí está, guardadí ¿Qué güey? ¿Este vato de dónde salió? ¡Gaddam! Muy bueno, por favor Perdón, el odi que cayó aquí cerca de nosotros, ¿eh? Dale, aquí hay un selfie, ¿eh? Ya traigo yo selfie Ayúdame, chavo ¿Qué traigo yo selfie? Ayúdame, chavo Ayúdame, chavite Güey, me acaba de salir reporte en el chat, no sé qué, güey El vato que está bien enojado me reportó, güey ¡Y tuve! En serio EN. Podemos ir por un lobby pues hasta el mundo, güey Vale, lo que tienes Yo quiero un poco de corkai No, tranquilo, perdón Tengo, tengo Espérame, Max Hola, me digo recetó que yo tengo Dale, dale, guachicurra Dale, guachicurra ¿Qué onda, güey? Bienvenidos a Tanaolipas tal, tal, tal Fajas verdes Ayuda, ayuda, ayuda ¡No! 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 ¡No puedes! ¡La lancha, la lancha, la lancha! ¡Fúndenselo, fúndenselo! ¡Muerto! ¡Déjala, agarra! ¡Ales, que da la madre! Ya vi, ya vi, ya vi ¡Sube, güey, sube! ¡Atrás de mí! ¡Ayuda! ¡Enemy, UAV! ¡Enemy, UAV! ¡Enemy, UAV! Aquí, donde estaba el otro Lory y aquí hay gente, eh! ¡Dale, dale! Ahí lo podemos agarrar, yo creo ¡Hacas verdes! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Ayúdame, Cosmic! ¡Me va a arrosar, güey! ¡Aquanta! ¡A mi derecha! ¡Estoy malo! ¡No sé, estoy estrenado! ¡Ata! ¡Ayúdame, Cosmic! ¡No los veo! ¡Hay presi, hay self ahí, eh! ¡A ver, marca donde están y les tiro el presi! ¡Tu, Maximiliano! ¡Están aquí en este edificio, según yo, güey! ¡Ayúdame, Chau! ¡Tiro el presi, güey! ¡Están abajo, están abajo del edificio! ¡Está peleando, está peleando, está peleando! ¿Aquí donde estoy yo, ni tal? ¡Ah, sí! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Hay uno! ¡Hombre, esta madre apunta en 18! ¡Ya está hábiles, eh! ¡Va cayendo uno, güey! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡No! ¡Está weak! ¡Me lanzó, Nate! ¡Wow, qué buena, Nate! ¡Me lanzó! ¡Ayúdame, Chau! ¡Ayúdame, Chau! ¡Márcame de tienda tú, güey! ¿Nomás queda esa? ¡What the hell, güey, güey, güey! ¡No, güey! ¡Se le pasó de reata, güey! ¡No, güey! ¿Qué le pasó? ¡Alguien clippé eso, güey! ¡Alguien clippé eso, güey! ¡Alguien clippé eso, güey! ¡Me lo hicieron mierda con un cuchillo, mierda! ¡Se te bajó, se te bajó un camión, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hay gente aquí en tienda! ¡Hay gente aquí en tienda, coso! ¿Tampoco, sí? ¿Este güey de dónde salió, güey? ¡A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda! ¡A la madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Eres muy bueno, pendejo! ¡Buena! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Grítalo, güey! ¡No te revivo, güey! ¡Grítalo, no te revivo, güey! ¡Ándale, cabrón! ¡Están los que se bajaron, eh! ¡Ey, Cosme! ¡Ponle ese dinero, güey! ¡Para una arma, güey! ¡No, mami! ¡Se está el Lowry, güey! ¡Ayúdame! ¡Que dentro, güey! ¡Servito! ¡Servito! ¡No puedo agarrar mi perra arma! ¡Güey! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos, 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 vamos! Creo que tengo gente aquí, chavo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se trabajó! ¡Chavo, chavo, chavo! ¡Tengo gente, chavo! ¡Esa JP está donde se trabajó! ¡Ahí son todos, güey! ¡Ahí a tu derecha, güey! ¡Sí! 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 ¡Van a agarrar las perras armas, güey! ¡Manda, güey! ¡Nice! ¡Sí! ¡Debe haber más, eh! ¡Nunca nos haya bajado un pelado! ¡Él te mandó el sueldo, ¿qué? ¡Ya estuvieras, mi cuca! ¡Packa! ¿Cómo andas, güey? ¡Está peleando a la derecha, se escucha! ¡Eh, Lodi! ¡Eh, Lodi! ¡Eh, va por el Lodi! ¡Va por el Lodi, morro! ¡A la izquierda es snipeando! ¡Está en la torre, güey! ¡Lo escucho! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está en la torre de algún lado! ¡Está en la torre, en la torre, en la torre, en la torre! ¡Está muerto, extra! ¿Qué me pasó? ¿No? ¿Moriste? ¡No! ¡Se le crasheó, se le crasheó! ¡No vayas! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No hay nada que hacer ahí! ¡Faltan los de la torre! ¡Bajando, bajamos el Lodi! ¡Bien, güey! ¡Acabando la chanta de todo el rato, bro! ¡Va, va, va, va! ¡Halo! ¡Ahí está en medio el Lodi! ¡Pero los que tomé están en mi marca! ¡Dale, dale! ¡Faltan los de la torresota, eh! ¡Sí, juega, se juega! ¡Yo juega, mi cuca! ¡Están aquí en nuestra casa, eh! ¡Ahí para allá! ¡Me revives! ¡Me revives! ¡No! ¡Me snipearon, güey! ¡Ahí hay! ¡Otro, otro más, otro más! ¡Te va! ¡Luchando! ¡Me mata! ¡Mega imbécil ese, güey! ¡No más! ¡Es compa, güey! ¡Su compa es el Sniper! 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 ¡Venga, Cosmic! ¡You got this! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Míralo, míralo! ¡No! ¿Para dónde está, güey? ¡Arriba! ¡Arriba de la torre suelta! ¡Arriba de la torre suelta! ¡Sí, sí, sí! ¡De esa torre del izquierdo! ¡Ya debes estar bajando, eh! ¡No tienes zona! ¡Ya lo único que tienes! ¡Bueno, no! ¡Puedes tener que jugar yo creo, eh! ¡Sí! ¡Se la tienes que jugar! ¡Bueno, intenta ir, güey! ¡A dónde? ¡A la tienda! ¡A la tienda de enfrente, güey! ¡Ah, pero, jesus christ! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Arriba hay quien sea, güey! ¡Trykaz! ¿Lo dejas y creo yo? ¡Corre, corre, corre! ¡30 segundos! ¡Oh! ¡No sé tú! ¡Oh, Little Rockstar! ¿Traes máscara, no? ¡Ay, güey! ¡Yo traía una doradita, güey! ¡Yo traía máscara doradita! ¿Ya lo viste enfrente del heavy? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Dale, dale, dale! ¡Si no los ves, no están! ¡Si no los ves, no están! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya se va a cerrar! ¡Y se va a cerrar! ¡No m... ¡Ah, lo viste, güey! ¡Qué bueno, Max! ¡Digo, qué bueno! ¡Arriba uno! Voy a caer en el de donde los mataste, yo creo... No, olvídalo, no puedo. Ya sé si ya se quemó la zona. ¡No! ¡Tienes snakes! ¡Tienes doble snakes! ¡Ahí hay más gente! ¡Guy, hay más gente! ¡Top! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, sí! ¡Estos bien, está bien! ¡Bajaron el de top! ¡Lo voy a matar! ¡Vamos! ¡Ahí hay más gente! ¡Hasta de mover! ¡Están tanto a los de acá abajo, güey! ¡Qué andes! ¡Qué andes! ¡Ahí hay otro Lodi enfrente, eh! ¡Qué buen, chicos! ¡Bajaron! 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 ¡A mi izquierda! ¡A mi izquierda! ¡Mi izquierda! ¡Mi amor! ¡A mi izquierda! ¡Se elfeo! ¡Se elfeo! ¡Literal! ¿Lo rematé? ¡No! ¡A mis derecha, mi derecha, entonces! ¿No me selfee otro, eh? ¡A mi derecha, mi derecha, wey! ¡Les quedan puros solos, wey! ¡Puros solos, puuros solos! ¡Bajaron! ¡Bajaron! ¡Nelégal! No, se te pasó de rato. ¡Se va a todo! ¡No tengo placas, Cosmicun! ¡Una bala! ¡Muerto! No tengo placas, Cosmic Traes caja de placas, traes caja de placas Vuelta otro que se me va a revivir enfrente Acá Oh shit, meaude wey Traes plaquitas, Cosmic Caigan puros dudos, caigan puros dudos Este, no Ok, 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 ok No, no, estoy bien, estoy bien Había caja de placas Escucha, escucha, si No sé si en tu casa o En la izquierda A mi izquierda Conmigo Esta weak, esta weak, esta weak, esta ahí contigo Tengo precision Aguas, aguas, aguas Oye, jolay no me de aquí No creo Celfeate, celfeate Vele encima wey, si se puede celfear Me cruce, me cruce Agua, agua, agua Pero todavía no te da el flank Tiene que regresarse ese wey Tiene que regresarse ese wey Si, 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 si Va a jugar la mayor orilla wey Nomás es uno creo Ese wey se puede meter a ese edificio wey Max, sale de tu derecha De ahí salió de hecho De ahí salió wey Ahí está en el agua todavía Voy a empujarle Fuerto Fuerto Les quedan... Seis wey Les quedan seis Seis en dos teams Dos trios Dos trios Dos trios Traes el radarcito el chiquito ¿Tú? ¿De acá? ¿Debrado? ¿Donde? ¿Donde? Oh shit A tu derecha se te aventó wey No lo viste Max A mi derecha, a mi derecha Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Max Avante, avante, avante Es que no tengo ángulo wey Está adentro, está adentro Le tiró el pedito a él Max ¿Ya viste a los demás? ¿Ya los viste? ¿Ya los viste a los demás? No enredare wey Los están jaleando esos morros wey Si se la hacen wey, si se la hacen No, no, no se se la hacen Nomás que tienen que bajar uno wey Tenemos que bajar ya wey, acá Tenemos que ir a la zona, ven Atrae de mí, atrae de mí, ahogándose Atrae, atre, atre, atre Deja, déjale que lo empinen Deja, déjale que lo empinen Están ahí a la izquierda wey, close Izquierda close ya wey Arriba la montaña close Debió meterse los dos, los dos te vió Muerto, muerto Vamos abajo wey Bueno wey, remato Abajo conmigo, conmigo Ya lo viste, ya lo viste Aguántala, no piques, no piques Último al fondo, en la lancha, en la lancha Tienes un pedito, tienes un pedito Muerto Bueno wey, quiero ver esos GG's baby Vamos ¿Cuál sacamos wey? 46 ¿Cuántos rayas tú extra? Nice Y es en el chat Wey, a la vista wey Yo creo que este iba a ser como de 60 eh Si no es que más Nice, nice, nice ¿Tiene el G2 pero 10 mínimo? Eh sí, va a ser de... 80 o 70 ¿Cuántos rayas? 15, wey Entonces serían... 60 o wey Hubiera sido de... De 70 wey, sí De 70 wey, sí God damn Como de 60 y algo hubiera sido Qué lástima wey, qué lástima, qué lástima Qué lástima mi viejo, qué lástima ¿Ve? Me gustó a la gente eh, al final del... De la vez a madera wey Se rifaron Duro Yo creo que no sé si llevan a verlo Duro O sea, ¿qué no te vas a decir tú? Sí, ya me está dando hambre pero ya no No Neta ¿Se van a ir wey? Eh... ¿Una hora más? ¿Una hora más? Yo no Para salir a comer ¿Una hora más o qué? ¿Por qué no empiezas algo? ¿Una hora más? Porque voy a ir acá allá en la esquina de mi casa Ah, va a ser algo rico Y... ¿Qué vas a comer? No sé, va a ver qué hay ahí ¿Pero qué venden ahí, wey, para buscarte en Google? No, pues es como... Como comida casera, pues Doxen al Cosmic Chat Busquen lugares en la esquina, wey Que venden comida casera, wey Ahí va el Cosmic GGs, wey ¿Una hora más o cuánto, wey? ¿Cuánto más te quedas tú y eso? Ah, o sea... Yo ahorita Héctor no sé cuánto Ah, es que yo honestamente no quiero jugar solos, wey ¿Se van ustedes a Mouth? La Netflix ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Deshidrátate No comas, wey No eres de Grind No eres de Grind Extra Acuérdate, wey, cuando... Mierdas, wey Acuérdate, wey, acuérdate Estás diciendo... Mamadas No comías en 6 días, wey No comías en 6 días, wey Para ver, hijo ¿Estás mamándote con lo que dices, eh? Acabar en la silla antes, wey ¿Una más o nada? ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Sí o qué, Max? ¿O tú Extra? ¿Una más? Ah, yo, yo sí ¿Tú Extra? Ya ves, wey ¿Vas a ser el único? No Está bien, wey Una más Cosmic, una más, wey Una más, Cosmic ¿Ya fue ese bato, verdad? Cosmic ¿Una más, Cosmic? Se van a quedar todos, wey Una más Una más Dale, dale, let's go, boys Así de fácil, wey Así de fácil Así de fácil Así de más Así de más Una más y ya, wey Una más y ya, wey Una más Una más rápida Una más rápida Léa sacrificed Se las apliqué, güey Como siempre Es que, güey, le vas a decir que no a un viernes De Wins, güey No, 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 eso no A un viernes de 6 That's what we like Lost my respect You're not a threat Más de otra cosa Como el meme, ¿no? De que dice, hoy es viernes de Ay, dice, ingo, tu madre, ¿qué dijo esa mujer? Lo que dicen en la radio Rosalía anda con Raúl Alejandro Rosalía anda con Raúl Alejandro Red Raúl Sexta, güey Sí, sí, son novias Son novias Invítame Ah, cabrón, ¿estás? No No, hombre, ya se estoy buscando, viejo No, you're fucking clown Y have a send 13 hours to lay, men Ich have la Este rato sigue escribiendo, güey No le basta, güey No le basta Este, güey ¿Aló? Sebsalute, ey. Eh, no me sales, Jesus, pero la voy a abrir, aguanta. Me la voy a abrir. A ver, cállale, a ver si te dejan. No sé, me ocho. Ya se fue bloqueado. Ah, ya te metí. Ahí está, wey, let's go, boyos. Chat, una más, güey. Nada más para el muñeco, güey. Al Chile, ¿cuántas llevamos, güey? O sea, ¿cuántas wins crees que lleven, güey? ¿Crees que llevemos todos? ¿O cuántas llevas tú, extraño? ¿10, más de 10? Creo que sí. ¿No ganamos otra vez 6, no? Según yo, sí. No sé. O sea, hoy 6, ayer 6, 12, más de 15, tal vez. De huevos, ¿no tienes lo de las 20 extracciones? O sea, las wins, ya tengo 20. Ah, ¿no tienes lo tienes? Sí, por eso te digo, no sé qué sea, güey. O sea, yo sé que ya tengo casi 30, güey. Estoy llegando ya casi a las 30, güey. ¿No hay stats, güey? Todavía, de verdad. No, no hay stats. O sea, hay stats, pero de multe. No. Está medio menso, ¿no? Eso, la neta. Está medio estúpido. Está demasiado estúpido. Todo respeto. Activision, pendejo. ... Dios te reprenda. Vamos, se encuentra basura. Dios te reprenda. Mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota ¿Tú jugabas voleibol o tú eras atleta? ¿Qué es eso, güey? Ah, no mames, güey Ya me había sacado de pedo, pero ya vi, güey Me sacó un pedo el Vita, güey ¿Por qué, güey? Ah, subí una mamada ya a Close Friends, güey O sea, como de que ¿Cómo te tatúa la aguja? Ah, sí, güey, se ve bien loco, güey Se ve bien raro, güey Loquísimo Dije, ¿qué es eso, güey? Pensé que era un video de él, pero no ¿Tú tienes tatuajes? No, no, no Solamente de sus besos Oh, claro Atáquen de sus besos Llevo en todo mi puerco ¿No te gustaría tatuarte? Eh, sí, tal vez Probablemente sí Nada más que no sé qué Como el que No sé qué Una morra ahí a la verga No, si me fuera tatuarte Quisiera de encima malón, güey Un hubo Un hubo Un hubo de esponja, güey Algo así chido Con esta nota la mira y rebotan Rebotan Cómo lo mueve esa muchachota Cómo lo mueve esa muchachota ¿Qué ya tiene? ¿Me quiero tatuar? No, si te dijera lo que me quiero tatuar no me crees, mi amor No, a verga Si tú estás ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no. Ni me preguntes. ¡Vamos! Champions Quest available, que salió. ¿Te salió? Tal vez, tal vez, si. ¿Cuántos te salen? Un glitch, no solo. ¿También se me sale? ¿Sí te sale el contrato? ¿Lo hacemos o qué? ¿Dónde vamos, vamos, vamos? ¿Dónde es? Like me... No, haz lo que quieras, haz lo que quieras. No, no, mejor es Raider. Haz lo que quieras, extra. Si, hermano, eres un adulto funcional. ¿Qué fusil y sus fusiles son buenos? SMG, la Fene, la Kastoper de 5U, ¿qué otra, güey? La Basnef y... Y creo que esas tres son esas. Fene, Kastop 45, que es una AR, y la Basnef no otra. Y de ARs, la TAC, 56. La RPK y la otra que dijiste tú, Max, ¿cuál es? La Kastop... ¿Cuál, cuál, cuál? Una AR, güey, que es esta que está OPI? Ah, sí, el Kastop 762. Kastop 762. ¿Tengo clases? No, nomás tengo del ATAC y de la 74, güey. Pero seguro las pueden encontrar en tu R, güey. En Twitter está todo lo que se puede encontrar. En el fucking Twitter. ¿Túy, tuita? ¿Túy, tuita? ¿Túy, tuita? ¿Túy, tuita, mate? ¿Túy, tuita, mate? ¿Túy, tuita, mate? ¿Túy, tuita? ¿Túy, tuita? ¿Túy, tuita? Dejé un stun por aquí, güey, pero... No me acuerdo, no me acuerdo... ¿Cayó gente? ¿Se iba, Cosmic? Yo caí aquí con el extra para que no se perdió. Ah, es cierto. ¿Tienes un stun, Max? Qué buen amigo, eh. Eh, no. No caí a nadie aquí, ¿no? No, ahí mató... ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Dos ahí, Max. Tres, tres ahí. ¿Tres ahí? Sí, los seguí estoneados, güey, pero me llegó otro por el culo. ¿Dónde está esta madre, güey? ¿Dónde está? Oh, mira, lo tengo aquí. Nice try, Mux. He muerto. Ay, güey. Qué timing, güey. Todo un timing horrible, güey. ¿Me meldeó? Lo peor es que casi le sacó la shit, güey, al... Al que me brincó por atrás, casi le sacó la shit. De enfrente, de enfrente, de enfrente, eh. Si mataba a ese güey, los otros estaban stunnados y... Voy a ir del lado de la tienda, a ver si lo veo. Ay, admires. Es mi dúo. Ayuda. Estoy aquí contigo. No mané, no... No puedo latir, creo. Llámate por el destino. Tu derecho, a ti, mate, a tu derecha, cabrón. Venga, teammate. Al izquierdo. Te voy a dejar, güey. Al izquierdo. Venga, Bryan. Que llevo una para allá. Atrapa adelante. Vamos para allá. ¿Vamos a hacer como ustedes? Sí. Vamos para allá. ¿Vamos a hacer como ustedes? Sí. Vamos para allá. Te dan un isocram. ¿Tienen racilla o qué? Aventaron un toque de racismo. A toque de racismo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ya no hay gente. Cinco pasos pasos. No. No. No, abrí una puerta. Era un baño, güey, otra vez. Tronholt está abierto. No son de hielo, güey. ¿Los destamacos? Sí. Están adentro. Adentro, adentro, adentro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. Qué perra neta muena me acaba de ver. Tengo un bebé ahí. What the? Falta uno más, eh, Cosmux. A ver, conmigo, conmigo, Jay. No tengo un Cosmux más. La vendidote de Cosmux no tiene comparación. I'm out. No tienes idea cuánto tardó en venir. Y van, ahí te otro. Vipe a no, bitch. Nada más hay tienda acá. Te lo robe. Hay tienda la de acá. Otra vez, acá. Te lo robé. Esta más es una robadera infinita, eh. La robadera infinita. Otra más, ¿o qué? Arriba, arriba, arriba. Nice. Me revive, Viper. Por favor, bro. Hay tienda de atrás, ¿verdad? Te lo imploro, bro. Sí. Estoy corriendo a lo máximo que puedo, Max. Pero el movimiento está nerfeado. Se te rompen las piernitas. No. Creo que voy lo más rápido que puedo, mira. Cosmic, voy a hacer el G-Walk. Sí se pasa. A ver. A ver, hazlo, Cosmic. No puedo hacerlo, pero sí se puede. A ver. A ver. Vamos a hacerlo, ¿cómo es eso? No, no, no. Yo qué, yo qué. Yo estoy diciendo que sí se puede, pero no lo tengo. A ver. No, o sea, lo hacen con un... Es como snackear, pero ándale así, wey. No, no, pero lo hacen con un macros y lo ponen en control. No, pero digo, igual se puede en control, ¿no? Bueno, se puede eso, pero lo están poniendo... No, eso es de teclado nada más. Ah, caray. Controles no vi. Controles mejor. Si, wey. Con tu botón puedes flackear, recargarte, apuntar a la cabeza, wey. En un solo clic, wey. Goddamn. Por qué crees que están maneados de Fortnite, wey, los macros, chavos. No te voy a tirar para un arma extra. Chinga, tu madre. Ah, sí te tiro, wey. ¿Quieres mi dinero? No, vamos a comprar un GB. Ya tengo una fene. Dale, dale. Voy a dejar mi cash ahí porque igual no me... No me alcanzo. Hay una stronghold en... Observatorio. Esperamos, esperamos, esperamos. Go, Little Rockstar. Se ve mi frente extra. Te estoy dando lo mejor posible, wey. Me estoy concentrando por el cosmic. No me con... No me hace que me concentre. A ver, no me. Cuidado con TB, ya, wey. Así 8, ya se ve mejor o no me desculpa, wey. No tengo una frente no me he impedido. Me desculpa, wey. Perdó, aunque abro, perdó. Perdó. Un escarri extra. Ahí ya lo vi, a su vez Pues no hubo la diferencia Le pegué dos balas Como con más detalles se ven tal vez O tres tal vez Y vieron camión, vieron sus compas bien, bien enojados No me lo robes Nice pack El camión atrás se bajó Igual el granote de aquí Sí Otra aquí Está arriba, está arriba Lo veo, lo veo Cobre, cobre Enemy UAV Left El buenito No Mira cómo está gritando Son dos, son dos No, cabrón, no Yeah Muerto, levanta, levanta No, 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 no No, no, no Lo interrobo, lo interrobo, cubranme Ya va a buscar la ventana, tienes el Ahí viene otro, viene otro, lo escucho aquí Mira, aquí está el menzo Otra vez Nice boys Ese vato pensó que iba a pegar el mejor flank de su vida Si, fue ya que se la p*** de ahí Vio que estaban todos pingados Vio que estaban todos pingados Sit down Sit down Regres las texturas Te quitan muchos FPs Tú no tantos, eh, traigo 140 A ver No tantos Aquí adentro de aquí No ma Tengo bots OP, se ayuda Estoy muerto ¿Dónde, güey? No sé que estás loco Nah, el ex está trolling Si A ver Pues son ustedes, se escuchan bien cabrón Es que acuérdate que los FPs de los teammates suenan más que... Ahora... Wait, what? No, exacto Creo que no está loco extraer Un JV, a ver Con los dos No, me traigo, güey No meto dinero, güey I'm broke, boy ¿Es un asalto esto? Mira ¿Mira? Estaba loco, güey Ojo de loca, no se equivoca Es un perro de ahí Ojo de loca, no se equivoca Bueno, y mataste a... No lo voy a leer porque tal vez es algo racista No me equivoco, no, güey ¿Quieres que abranme aquí? Güey Ya entendí No, que está aiming, güey Aquí está aiming Estabas fronteando Güey, literalmente soy el placas galore, güey O sea, siempre traigo placas, güey Siempre Siempre traigo placas, güey No sé, güey Voy para allá Ayúdame extra, estoy encerrado Estoy atrapado En un sueño Ándale, cabrón Ahí, güey Se buscó por dónde salir, güey Písale, písale, písale Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Junior, el hijo maya de Havana No, muerto No, muerto Pues no sé, denme las texturas en normal Lo voy a dejar enviar un nuevo por rendimiento, pero creo que sí lo aguanta Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Se marean, chat, se marean 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 ¿Dónde, güey? ¿Dónde está, cabrón? Me le pase de rata a ese vato, güey Ahí enfrente en el edificio, en el granote Está montado al azar, güey Sí, 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 sí Voy a comprar un ¿No traemos para un precio o algo? ¿O alguien trae un precio? No Estoy para ahora Goddamn Salieron de San Isidro Estoy empujando, estoy empujando Una bala, una bala Una bala Una bala Reboto, güey Reboto la granada, güey Yobi Me dicen Yobi Bryant, güey Ah, qué bonita granada, eh ¡Estoy muerto! ¡Ayuda! Hijo de su piche No, lo mataron los bots, güey, a Max Me mató el perro Bomb Drone, güey Esa man es similar Esa man es un perro Esa man es un perro Esa man es un perro Estoy harto, güey Salieron de San Isidro Mira, me sale un dúo aquí, güey, no se tan lejos Hay forma de revivirte, Max ¿Me reviven? No, aquí hasta acá no llegan ni de pedo Voy a esconder mis armas Estoy cruzándome el agua Sí, 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 sí ¿Me reviven, por favor? Sí, 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 sí ¿En serio? Sí, sí Déjame tu feria extra, tú, Cosme Antes de que se vayan para revivir Y acá no llegan Que no llegan No me hagan para revivir No, aquí hasta acá no se No favour No me hagan para revivir No hay un perro No hay un perro No hay un perro Ya no he perdido No en serio No hay un perro No hay un perro No hay un perro No hay un perro No, no te mames Tupadisimos Es el Tupac No puedo Aguanta, aguanta, aguanta Si te logras meter el edificio igual y sigue Estoy bien, estoy bien Trae una pincha, una bala Ya les empujaron, ya les empujaron No plame, wey Smokeé, smokeé Abrió puerta, ya están adentro, ya están adentro Lo estoy viendo Guay, se queda montado el bastón, toma bala, toma bala ¡Las opciones, güey! Baje a uno, he downed a uno Falta otro más afuera, wey, a la derecha Está aquí a la izquierda, wey, por el edificio, por atrás Por atrás del edificio ¿Dónde está? ¿Dónde está uno? Buena, wey Buenísimos esos güeyes La verdad es que si no eran malos, o al menos se empujaron a lo menos, güey Aquí hay un self, adentro de la... De esta mochila, hay un selfie Pero primero, déjame tomar un selfie Yo sí, tú sí que a mi Fernández Vamos a comprar un... Yui, ¿sabes que hay en esta tienda? Por favor Salieron de San Isidre No, cajearon el de Bobolón, güey Se viene el odio Alguien cajeó la recompensa de Bobolón en el chat Voy a tirar cajita de munición Voy a tirar cajita de munición ¿Es mi dinero? No, no, no ¿Por qué eres así agresivo, güey? ¿Por qué eres así agresivo, güey? Tú, güey ¿Quién te ha traumado? No, no, no ¿Quién? No, no, no 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 Traigo el UVM y si no lo veo No, yo quiero el odio ¡GADAM! Pero no ha caído, ¿no? ¿todavía falta un poquito? Va a caer aquí, no, no va a caer aquí Como sabes, tú eres brujo, tienes falta de... ¿Cómo ves, güey? ¿Cómo ves, güey, que pinche Max es un nutman, güey? Y lo hacen error Uh, ¿qué puedes ni más? ¿Te vas a dejar? Tranquilo, güey Eh, estoy muerto Eh, güey, ya no voy a jugar Este güey se cree muy bueno el extra, güey Pinche malo, güey Ya está abajo de mi literal, güey He estado jugando Pinche malo Buena, güey Se pasó de lanza, eh Bueno, bueno Buena, papi Sigue grandeando, papi ¿Te hace falta más grande, papi? En esa PC Hay que aprovecharla, mi amor Uh, ¿qué puedes, güey? No digas, mamás Que no te estamos jodidos Uh, no Pues sí Yo sí soy humilde Si la tienes que hacerme, eh La bestia, güey Qué pedo, güey Va a estar vinculando a la comida ahorita, eh No mames, güey Van a ver miradas de muerto ahorita Quiero estar las piernas de ir la lata Jajajaja ¿Ya lo utilizamos o qué? Ya no ha acabado Dice el Max Dice el Max Dice el Max Dice el Max Déjalo, déjalo porque nos dejó, güey No, hijo de tu puta No mames, güey Cosmic Pues no más es bajo de combustible, güey No que se va a explotar, güey Llevo la acción de gas, güey Sí, güey El Cosmic pensó que iba a explotar esto, güey, yo creo No Nomás hay que echarle gas, güey Salieron de San Isidre Presentes de Tijuana Mi Juveni Pero todito se queda Mi Fennec, no sé, güey, no Las que he usado son de piso, yo soy cuernito Ah, no lo hago Usan de 4U y SCAR Sí lo he usado, pero de piso nomás Ah, la capstop y el SCAR ¿Es una capstop o qué? Eh... Pues es que ya sé que es la mía, güey O sea, hay una capstop que dejé ahí en el piso, güey, pero eso no es la mía No mames, es esta, mira No mames No mames No mames Ah, mira, podemos ir por el otro lado y te la tiro ahí, güey, si quieres A perro muerto Vamos, vamos, vamos Go, Little Rockstar Parapapam No mames Esta arriba, eh Ah... Ya vi, güey Creo que esta a la derecha No, de atrás, de atrás, de atrás De donde veníamos, güey Y arriba en la tienda, güey, también Ok, tienda y como de la gas, pero más atrás, güey Esta es la mía que está ahí Te voy a dejar mi gas stop, te voy a dejar mi gas stop No, pero la... ¿Quieres SMG, no? ¿O quieres AR? No, AR No mames Vamos a estar uno de esos Qué güey Salieron de San Isidre ¿Tú también, güey? ¿Por qué Mancilla no habló, güey? Lo dormiste, ¿verdad? Literal Llego el... Llego el tío LPU Llego el mic, güey Llego el mic, güey Llego el mic, güey Estoy muerto, güey Acá han de... Acá han de nofiar con el micrófono, ahorita, ahorita ¿Estás bien? ¿Estás bien? Necesito un self, pero en la vida... ¿Va? A ver, güey Si, a ver Lo estoy hablando ¿Y no? ¿Qué no? Ya está bienes Ya está bien? Ya está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está la gas Están bien 2-2-2-2 Lo te hagan, güey Lo te hagan a la mierda, güey ¿Qué haces, cabrero? ¿Qué haces? ¡Woooow! Se flashearon, güey Ayudeame chavito No veo nada, chavo Está arriba, se subió, creo No, del otro lado, del otro lado, Axel Que suave Pero hay un sniper heavy, ¿eh? Escucha Si, no Tengo un presionado Bajo de mi, abajo de mi Pero no sin antes looter Esta caja registrada Si, güey Pero yo no entiendo otra vez Si A lo mejor eres ese vato, ¿eh? A lo mejor fuese morros, ¿eh? Pero no me yui ¿Cómo había yui? ¿Cómo había...? ¿Dónde arriba? ¿Dónde arriba? ¿Dónde arriba? Arriba de vape Ya veis, son más de dos, son más de dos No, güey No, güey, no, güey No... No tenemos feria, güey, no tenemos feria No Hay que subirlo, flashe lo flashe tu... No te mames ¿Se tiraron presionado encima? ¿Se tiraron presionado encima? ¿Se tiraron presionado encima? ¿Se tiraron presionado encima? Enclasharon, creo No sé qué hizo el vato, güey No sé qué hizo el vato, ¿eh? Si, lo más sobrevable Yo creo que está esquineado en primero, güey Fue muy rápido para que se... Me están apuntando de atrás, tú voy a perder el agua Si, son los que me mataron al exterior No, 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 no creo Ya no quiero estar... Voy a buscar... Aquí se escuchan los bastardos todavía Si, por aquí van a estar, güey A lo mejor están en la de la izquierda, yo creo Atraveme, atraveme, atraveme Hay un vato con shorty, güey Enfrente de mí Aquí está adentro, aquí está adentro Me va a aplacar Me bajó dos A la mierda ¿Estaba ahí teniendo shotgun o qué pedo, güey? Si, si, se traía short Este era uno de los que estaba hablando Falta su compilio, güey Está arriba, ¿no? Watch out, watch out This guy I'm trying to go, this guy ¿Debe estar arriba a la izquierda? Te escucho como en un top, creo, güey Si, si, si Ah, si, si, en el top ¿Dónde? Ahí está, ahí está, ahí está Márcalo, márcalo ¿De verdad lo quebraron? Güey, lo quebraste en cortísimo a la vez, güey ¡Fush out! Salieron de San Isidre ¿Dónde está alguien? ¿En la ventana? ¿Está en esa ventanita a la derecha? Ahí está el morro Agárrate, polka Yo voy a bloquear armas, güey De verdad La neta, güey ¿Por qué no haces el glitch? Hazle algún glitch Debe agarrar algún glitch Este mal se va a pelar hoy Pero en Chile Si, si quieres tengo la Ferry Ah, no, aquí tengo, aquí tengo Pásame la Ferry, revuelo al Max El Maxi-Bubu Más flow, más cash ¡Ahhh! Por ahí poquito menos se va a llevar un pelado aquí, güey 120.000 y completo el VIP 7 más ese arma ¡Siii! Ahí, ¿lobraste ahí? ¿En la gas? Sí, en la gas Sí, en la gas ¿A verlo marcando o qué? No, 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 no lo he agarrado Literalmente aquí en la gas de frente de mí Aquí hay un glitch Así como voy Así como vas ¿Te llamas Sharkbait? Eh, sí, falta el Luciano Tiburón bait Tiburón bait ¡Ay, aquí está! ¡No, Ander! ¡No, mam! ¡No, mam! ¡Qué buena ayuda, güey! No fue WP No fue WP Tiene, por arriba o por abajo 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 Arriba o abajo Cosmoto, no sabes Lo dejé casi quebrado Simón Pero en donde? Simón Pero en el bridge de la derecha, ¿no? Pero en el bridge de la derecha, ¿no? Ah, ya, 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 ya El exo tiene las espaldas Ay, sí, who you are Le van a dar turno en 3 2 2 1 No mames, güey Si me matan, me voy a embargar, eh No más A ver, ya está solo Vamos a tirar mierda, pelota Vamos a tirar mierda Creo que Bueno, güey Vamos, exo Ah You got this, boy? Sí, pendejo Debe faltar de aquí a la izquierda, beso Eh, ¿por qué no me haja? Oh, yo ahí vi, yo ahí vi Me popó Oh Oh No 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 me haja agarrar el play, güey Hay un mato arriba de mi extra, eh Lo está tapando mi cosita esta Pero ten cuidado Que no puedo entrenar En serio ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sharkbait A ver Están arriba, ahí creo que quieren subir Bajo, 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 bajo Bajo uno, bajo uno Se cree verga, se cree verga He hecho mierda, güey Bueno, bueno, no es nadie Una bala, una bala Una bala, esta contra Muerto Van, 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 van Faltan los de arriba Faltan los de arriba No, arriba no Anda, yo me lo tome, Max Sí, más al fondo, va Sí, sí, más deep y arriba No lo veo No lo veo Por los arbustos Eh, supongo que está aquí Que es viewer 2, Eric Muerto Buena, turn me up, boys Turn me up, boys ¿Me puede tropear unas dos balitas? ¿Su Cosmic de AR? Quiero acabar la partida Por favor No mames No mames No mames Quien soy yo, Ser No mames No chile, güey Primero pista ¿Es de kingdom? Eh... Probablemente Se ven volados aquí, eh Eh Ya A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda Sí Güey, 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 güey ¿Qué más es? No, Cosmic Lo siento No, no Si no lo quieres revivir, no más dime, güey Sí, leíte Con su Aguelito Este va a punto de decirle a p-worth, eh Si no me asumías, echame tu pis, fácil Pincha Aguelito, güey Ya no, ya, ya sí Ya sí no te le da Ya sí no te le da, eh Tú por qué tienes 18 años extra Que ya estoy jugando con pronto Te entiendo, Cosmic Es un pro de esta maratriz, güey Pues sí, ya sé por qué eres es una mierda wey no ma no ma enséñanos ayúdenle, ayúdenle extra porfavor madre me vale verga yo puedo solo no ma me no Swarlock eres demasiado wey demasiado con estos señores de 40 años a la madre ahi voy tiraron frizzle? no se si nos lo tiraron a nosotros las quedan... 6 volaron, volaron, volaron y volar a la besta oh mame wey, es que te juro que soy el mejor wey wey esa pin esta muerto sube 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 tranquilo, tranquilo este bato es experto en escapar buena quedan 2 quedan 2 este mi carlos, como andas hermano? me encanta, como estas? un abrazo me informaron mucho ese bato es un niño arbusto no se dejen llevar es un niño arbusto es un niño arbusto conmigo conmigo no ma, no ma, no ma tiene un headlich en pelical eh venga Cosmic venga Cosmic Venga Cosmic Venga jajajaja Jujuuu jajajajaja jujuuu le tamo la hue no no los stats papas Las estas estas las estas Nice Nice GG's chat GG's hermanos Bueno ya voy voy a ir a Me voy a ir a lanzar a comer hermanos Muchos de los que se quedaron hasta el final Yo voy a ir poniendo el ratín No creo pero tal vez si No lo se no lo sabremos Gracias por quedarnos al final Quien es el mejor creador de contenido Que tengan feliz viernes salen con cuidado eh Los amo A ver si le puedo dar host a alguien Le voy a dar host al Arecito Ahí que anda jugando un torneo Ahí le dicen que lo queremos Por favor ahí dejen nada mas su Su likeazo que le ayuda bastante Los amo